vamos a preguntar algo dime qué pensamos de esta macho que por cierto disfruten que bonito está súper bonito bueno al menos a mí me gusta y te encanta la imagen de milo 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 salió así la foto solamente hizo eso de los anteojos y el sol se puso en ese desprecio es un nivel de protagonista de anime lo hizo que saliera así si sabes que me pones en el stock los números por favor con respecto a esta macho la foto de milo no fue editada pero con respecto a esta macho depende si le queda decirse por su confiable wolf contra tu link siento yo que world tiene la ventaja y usa world y le díaz no miro esta mancha y leca tiene un día de al tiro el world es que es lo que te digo en esta marcha tiene que ir world si tiene pokemon trainer tiene apagio de firos su mejor opción es word por el reflector tiene que ir muy early contra tu link me puedes tirar ahí me puedes ir a la producción ahí los los rankings vamos a ver si qué historial tienen que yo recuerde leca tiene buena buen ranking contra milo ok según esto tiene buena memoria o si hay un hay un buen rango hay un buen rango parejo no tenés alzheimer un poco parejo vamos señores comenzamos o botón check botón check están haciendo botón check ok bueno bueno según ese récord según ese récord en el summit 2 fue cuando jugaron y leca y pero que súper dominada le dio en el summit pasado ese y ese night seven era road to summit el segundo también y le ganó en el double es que ganó milo pero mira que en game son le ganó milo 3 a 1 y leca quedó como cuarto en un momento en game no uy el otro fue un weekly pero en ese weekly primero sabemos que está usando a paira mitra paira mitra sí y yo un nuevo aire ah dice que bueno es cierto como le can no ha ganado un set un lenguaje de 2019 prácticamente es cierto es cierto es cierto porque ya sabe ya sabe el macho pues nos avisan de que están red y parece que están red y vamos a arrancar con el juego producción bueno señores parece que los ores ya están red y pero arreglando arreglando situaciones mismo misma regla verdad las mismas stages que estamos usando el torneo los hombres van a decidir cómo hacerlo que era papel o tijera que era papel o tijera imagino que cuando vienen es como si venís de ganar no ve de perder cuando viene el siguiente concursante si o sea que pierde supongo yo que escoge eh está bien bueno señores estamos aquí domingo día 2 del summit smash summit 3 esta es la tercera edición estuvimos dos años tres años creo ese es el tercer año desde el anterior y usualmente son en diciembre pero por el cambio porque queríamos hacerlo ya lo hicimos o sea ya probablemente el año pasado fue postergado por la pandemia por eso creo probablemente el summit 4 sea en diciembre todavía no sabemos hay que ver cómo se los anunciamos pero definitivamente si queremos que ese summit sea en diciembre aprovechar los buenos climas aprovechar un poco más de feriados que puedan venir de las otras ciudades tranquilamente y aprovechar el año entero para los torneos las clasificatorias definitivamente parece que están parece que están ready mira hay un incinero ahí el incinero ahí está el tunic el bot más locas está comportando como un villano si te harás el incinero se va a comportar como villano se va a comportar como villano con su equipo de villanos pero decidió ser un antihéroe no un villano por lo que ahora bueno vamos a dar inicio a esta crew muchas gracias como siempre stream patrocinado por multi cable gracias por esta excelente velocidad de fibra óptica que nos permite este excelente stream comenzamos la cruz 30 a 30 stock cada equipo quien crees chromatic que se pueda llevar el lead en esta crew pues fíjate que la verdad yo siento como que es un matchup que probablemente a Lecat le podría salir bien verdad ya sabemos que tiene el reflector y es bastante agresivo pero no sé cómo le irá siendo como el primer juego del día ¿me entiendes? como que Lecat yo sé que va agarrando como tracción me explico entonces aquí vamos a ver si de verdad puede de un solo demostrar que sí puede conseguir esa ventaja para su equipo de villanos bueno ahora que estamos viendo bastante porcentaje en los primeros 100 minutos del juego se hacen las cruz se pone tiempo extra porque no se juega con timeout entonces se pone un infinito pero ahí le agregaron demasiado no se juegan con timeout, ¿lo escuchaste, Napkin? ¿escuchaste, bros? dicen aquí que no hay timeout, acá hay héroes o villanos en el sofá no hombre, no retes a bros a bros no está, bros no está, bros no está, vamos a ver vemos que logra quitar esa stock con el up smash ahí vino Zapo bastante buena opción, 100% de parte del car recordemos que esto es una club battle así que mantener el porcentaje y no perder las stock es más importante que lo que normalmente es así es como mantienes la ventaja cuando cambian a la otra persona es un buen primer juego porque normalmente ves club battles y hay jugadores fuertes, jugadores débiles pero estamos en el Summit sí, ajá, exactamente todos son fuertes incluso DKM que entró por votaciones era el siguiente en San Pedro si no estaba Dante, estaba él con un punto y ha tenido buenos placings DKM la verdad sí, entonces tenemos solo buenos jugadores van a haber buenos machos súper tocadas así que quinto en GameTron, estaba diciendo la luz sí, no quedó en segundo aquella vez contra, o sea, en Grand Finals contra Edmund bueno, señores, avanzar en este juego parece que hay un stock menos para cada uno vemos el mucho surgiendo y teniendo acción aquí bueno, movimiento de parte de Lecat subiendo la plataforma el Opsons que lo agarra y se va para la parte de arriba el Oper para acabarlo segundo stock a favor de Lecat esto es algo bueno para los villanos buen movimiento por parte de Lecat aprovechando esa bomba ahí matando, quitando ese stock con ese Oper realmente que sí, esta crew esta primera match está muy buena pero no creo yo que se pueda convertir en una gran ventaja para cualquiera de los equipos creo que lo más que vamos a tener es una stock de más y eso pues siempre es recuperable ahorita que estás hablando Lecat súper agresivo queriendo arrebatar ese stock buscando los matches estaba buscando un let's trap de 2 frame y ahora lo vemos, está en problema fuera del stage se recupera bien con el side pero lo agarra Milo con ese Oper se va afuera y esto es ambos con un stock aquí a ver que jugador le da aunque sea un stock de ventaja a su siguiente equipo claro, el que viene si lo arrebata ya estuvo volvemos a punto cero viendo Milo están un poco de problemas Lecat que se ve más fuerte en este juego ese es el primero la bomba que va afuera él está buenísimo Lecat arrebatando el primer juego y esto se va a favor de los villanos ah, sí, que era el sonido de Bowser vamos a hablar vamos a platicar un poquito Lecat se queda en el monitor cada jugador que va saliendo lo vamos a agarrar acá mientras tenemos al siguiente por favor y mira, se cumplió ni modo, no se pudo se cumplió los villanos hicieron su amenaza y ahora los héroes tienen que hacer la propuesta sí estuvo bueno el juego como lo dijimos iba a estar socado y vamos a ver quién es el que iba no sabíamos quién iba a quedar encima del otro era un juego que podía haber ido para cualquiera sí, estuvo socado sí, quería cuidar más las stocks pero Lecat supo sopocarme bastante y al final me ganó así es bueno, señores eso es Milo aquí en la crew representando a los héroes el villano de los lentes le dicen pero nunca viste Lock Horizon el héroe usaba lentes tenés a tu pick Pirri uy, vamos con Pirri vamos con Pirri Kasuya Mishima solo para eso Kasuya Mishima bueno, fíjate que honestamente me gustó bastante como estaba jugando Lecat en este juego bastante paciente haciendo short hops empty short hops a short hop fair baiteando o sea, baiteando como que se iba a hacer un tomahawk para que suelte el escudo poder hacer esos fairs poder entrar bastante bien y vimos cómo le logró dar la ventaja a eso al final y si no era short hop short hop a fair era un short hop a tomahawks o sea, le estaba condicionando bastante bien a mí lo que viene siendo el game ese de hacer tomahawks o simplemente tirar un aéreo sí, definitivamente o sea, lo estaba básicamente lo estaba obligando a tomar una opción y ahí después él podía atacar de esa manera y siento yo que esa es la mejor manera de usar un personaje como Wolf es correcto no sé no sé y te fijas también de que le empezó a hacer Down Smash y F-Tilts en la esquina y eso fue lo que al final obligó a Milo a tomar una decisión como lo es Jump the Ledge lo cual hizo que le pegara al Forrest ajá, sí, exactamente bastante sólido ahí el juego le encanta Solidity muy bien pues parece que viene lo que es Piri veamos si va a tirar a su Terry que tiró ayer contra Silver X o su Kazuya Mishima yo creo que va a tirar a Kazuya Mishima también sé que tiene un Banjo ah, el Banjo realmente que yo pienso que Kazuya es un personaje de Crew Battle es un personaje explosivo realmente que puede quitar varias stocks y te quita como un 90% o 80% en una interacción ese personaje si lo hace bien es bastante loco en el segundo 45 van a arrancar acaba de decirle Kat y señores arrancamos estamos en la última stock de Lekat este es el segundo participante de los héroes y tenemos al buen Piri que viene a representar a tratar de arrebatarle esta primera stock a Lekat bastante damage 33 la elección de parte de Echo Fire capitán del equipo de los héroes decide que Kazuya Mishima era la opción correcta para poder acabar con él hay bastante damage vamos a ver que es lo que logra hacer Kazuya especialista en quitar stocks rápido pues entonces de repente esa pudo haber sido la opción y creo que según lo que me decía Echo se llevó una buena impresión de Piri el día de ayer muy buen roll para afuera lo quiero buscar el jump puede ser Lekat ese stock buenísima Piri llevándose el stock inmediatamente esta es victoria de los héroes un excelente un excelente string por parte de Piri demostrando por qué Kazuya es un personaje tan peligroso un buen piqueta acá cada vez vamos tenemos a Lekat en el micrófono Lekat que 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 tratabas de hacer en esta match que cual era tu objetivo al menos creo que no salieron como varias tuve como que fair a grab que no pude tener y pues si quería mantenerlo distante pero no se me agarra en esta última creo que varias cosas no salieron como como el flowchart que esperaba si realmente que que si es un poco difícil porque no te puede equivocar mucho y Kazuya castiga bien fácilmente cualquier error si creo que me morí bien early también bueno bonito verlo Piri en realidad se la sacó se la sacó del estadio buenísima con esa primera se quita el stock inmediatamente tenemos de cualquier problema para el equipo y los villanos y los héroes están en 27 héroes versus villanos señores vamos a ver el siguiente pick de parte del equipo de los villanos y tenemos al capitán Ed a ver que es lo que decide y mira que justo estábamos hablando de como Kazuya puede literalmente quitar como 80% en una interacción y quitó esas tokens como 20 segundos y el siguiente pick perdón va a ser DKM 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 contra Piri el Kazuya yo creo que DKM si sabe como funciona Kazuya es cierto juega bastante contra Putters y lo estuvo usando un tiempo vamos a ver el Virgo que vas a ser un Virgo digo vamos a tener a DKM bueno el pick por parte de los villanos de nuestro equipo manejado por Ed es DKM DKM realmente que es un jugador bien potente si a veces he criticado por sus decisiones a la hora de jugar un torneo pero en realidad si nos ponemos a pensar DKM es uno de los jugadores que ha llegado a Top 8 no una vez sino múltiples veces y es el jugador que tiene wins sobre todos los tops casi si la verdad es que DKM es una de las pocas personas aquí en Honduras el cual conoce muy bien el playstyle de lo que vienen siendo los Chotos debido a que él usa a Terry intentó usar a Kazuya habla bastante con lo que es el player de Salvador Wolfen el cual sabemos que es main Kazuya entonces entiendo la decisión de haber elegido a DKM para este matchup ok vamos a ver eso no tienen historial bueno espérate que me tienen alecar todavía por un lado cuando salga aquí el no tranquilo DKM va a poner ahorita el control esperamos espérate que está ok ahí está vemos a DKM no tiene récords contra Pirri creo que no se encontraron en Game Trunk que creo fue uno de los pocos torneos que vino Pirri la vez pasada a ver qué tal bueno señores les recordamos síganos en las redes sociales Smash House Arena Smash House Arena es la página oficial de la Smash House pueden seguirnos para más eventos torneos que tenemos actividades las semanas y pues casa del Summit casa del Summit poniendo el tag por cierto está poniendo el tag por cierto entonces no se han encontrado estos en el set si 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 no se han encontrado porque la información que ven ahí siempre es de Smash GG el buen Pirri a ver cómo le va a DKM contra el Cash de verdad DKM dice que le molesta usar a Luigi contra Campers así que espero que tire a Luigi tres stocks contra tres stocks por cierto yo creo que ya arrancaron no hay button check no hay no hay bueno comienza uy 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 ey oh DKM comienza siendo un villano totalmente con ese combo oh el lobby como le arrebata esa primera stock buena de parte DKM la urta lo tiene en 27% nada más y se le va esa primera stock DKM viene de nuevo DKM le dice viste lo que le hiciste a LK yo lo puedo hacer mejor dice este es cuando viene el villano World Power y destruye al héroe si tiene que venir All Might después DKM vino y le dijo creo que aquí llamaron a un fontanero Kazuya le dijo aquí no hemos llamado a ningún fontanero y le dijo si por la tubería de atrás cual tubería de atrás la tuya papi y le quita la primera stock bien hecho por DKM 12 fuera del stage lo tiene ya la ciudad de regreso el backdoor para enviarlo está con 3 stocks DKM lo va a buscar lo podría limpiar se le va a ir el stock esta vez hay que la recuperar Pirri no puede y está de nuevo DKM con 3 stocks 2 stocks atención alerta de Virgo dicen aquí en el lugar pero viene la tradición no conecta viene The Grab ya para conectarlo lo quiere perseguir está fuera del stage uno de nuevo uno dos arriba lo agarra buenísima vamos a ver DKM se recupera de esta para la persecución en el escudo el shield está low para agarrarlo DKM reseteando un poquito ese neutral tratando de hacer un reverse grab creo que no le salió uy de nuevo está él podría ser el DI el DI no lo dejó en la casa parece que es el DI de Mario Kart dice oh de nuevo viene el grab podría ser el OPI que falla buenísima para irse al edge buen trabajo de Pirri arrebatando ese stock bien cubierto por Pirri ahí podría ser Koma con O es Katsuya va de nuevo la vuelta buen pivot grab va a buscarlo bajo se quiere recuperar Pirri dentro del stage lo va a agarrar oh quería el misfire oh y ya para conectarlo le lleva ese stock DKM se lleva la ventaja ganando con dos stocks de diferencia a favor de los pianos los pianos van dos stocks por encima la musiquita de de Yuka Evo que me apagó la luz me apago me apago Evo pero bastante bueno el dashback ahí dashback a Smash de parte de DKM quitando esa última stock excelente buenísima espérate 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 Pirri ¿dónde está Pirri? sí sí tranqui vamos a ver a Pirri primero ah gracias no me miraba me sentía pitufo oh Pirri ¿qué onda? vi que casi le das ahí el comeback estaba viendo que se iba fuerte y al final creo que hizo un pivot grab y ahí es donde se fue todo sí ahí me agarró pero es que el suicidio todavía sale más fácil que el mío sale de un tether grab ¿me entiendes? yo tengo que acercarme para el grab y Kazuya no puede saltar los villanos son overpowered entonces los villanos tienen a tener algo roto ahí siempre estoy en el rango de su grab no buena pero hiciste el trabajo sacaste a Milo sin ningún tipo de casualty o sea no veo ningún problema para el equipo y ahorita sí las tenemos antes TKM vino con todo el día de hoy cambió de mente reseteo sí me castigó me castigó lo admito pero buen juego buenísimo el Kazuya Mishima Kazuya Mishima vamos ahora con el capitán viene de los héroes se viene Dennis Chan en el micro para la gente Chan viene viene Dennis Chan el cristiano realmente es un jugador que sí tiene un récord positivo contra DKM pero esto ha sido más que todo siento yo en el pasado porque inclusive en GameTron estuvieran bien cerca lo vamos a ver ahí GameTron estuvo 3 a 2 el set ¿sabes qué es lo que pasa? que en GameTron DKM jugó con Sephiroth contra Shang no con Louis y todos sabemos que Richter contra Louis es terrible entonces es un muy buen pick de parte de los héroes la verdad realmente que creo que fue un excelente pick yo pensaba que iba a venir eco pero creo que están guardando ese ya sabemos para quién están guardando según ellos según ellos siempre los héroes de ingenuos de verdad lastimosamente los villanos siempre son un poco más analíticos que puedes decir tú pues la verdad es que definitivamente es un buen pick de parte de los héroes como estábamos hablando DKM como les había dicho no le gusta tanto jugar contra campers con Luigi así que qué pick más perfecto contra Luigi que un camper como lo puede ser el Richter de Chang te grabé te quito la stock y el gameplay de Chang es no me vas a tocar no me vas a tocar cabal el gameplay de Chang es te voy a bautizar con Holy Water cruces y todo demás comenzamos esta tercera pelea pues comenzamos viendo como Chang comienza con sus proyectiles con su up beat out of shield que KM comienza sus combos vemos a Chang en bastantes problemas realmente no logró alejarse bastante no logró alejarse bien al principio 110% casi creo yo ya que con una interacción más logra quitar esas tokens cuidado Chang ahí tiene que buscar un poco más de espacio si la verdad que aquí Chang ocupa conseguir más espacio porque como podemos ver de KM ya le ha pegado dos up beats los cuales por suerte de Chang no han matado pero ya está en porcentaje de kill con cualquier movimiento del Wii prácticamente sí siento que Chang jugó un poco descuidado dejó que le quitaran bastante porcentaje demasiado temprano ese Wii y ahorita ya se está balanceando un poco más jugando un poco más paciente esperando más opciones y ya vemos que está ecualizando el juego realmente creo que al principio Chang tal vez él pensó bueno yo tengo tres stocks tiene dos y se fue un poco agresivo al principio le costó bastante porcentaje realmente pues DKM va a cumplir su tarea que es quitar una stock al menos mínimo lo logra un misfire un misfire que le da la primera stock a DKM vamos a ver si logra convertir este grab no lo logra si es que es más complicado cuando tiene rage region 150% entonces ya tiene que ser diferente los inputs ahí para completar ese combo pero vemos que DKM está tratando de irse high y no logra escaparse del castigo de Chang y pues ya estamos aquí en un stock cada uno pero recordemos que DKM solo tiene dos stocks pues es una tumba realmente que si DKM logra quitar otra stock más prácticamente es una victoria de DKM es una victoria de los villanos con una stock más que le quitemos a los héroes entonces vamos a ver si se logra el cometido ¿verdad? si, si así vamos estamos viendo a DKM jugando un poco más tranquilo sabe que necesita quitar esta stock porque como dijo Yuka es la manera de darle ese como gane por así decirlo cumplió su trabajo si logra quitar una stock más pero como ya sabemos es muy difícil lidiar contra Chang en ese ledge tiene un bastante buen ledge tanto por su personaje como por su manera de utilizarlo el Holy Water ahí y lo logra limpiar y los héroes salen victoriosos aquí la verdad que incluso si Chang logró quitar esta stock de KM la verdad que de KM cumplió su tarea de KM de KM vení si decinos unas palabras de KM que pensabas de ese Miss Fire que te salió para poder quitar la stock no esperaba no esperaba que pegara yo lo hice recovery no esperaba que pegara la última hitbox el último frame del ataque la típica de los Louis Mace o sea te estás queriendo recuperar fue pura suerte literal porque yo fue el último frame porque ya había terminado el ataque no pero la verdad cumpliste muy bien tu trabajo derrotaste fue un buen pick el que me pusieron porque realmente Louis Richter es de los peores machos eso es lo que estábamos hablando que fue un buen counter pick de parte de ellos porque ya sabemos que es más un poco complicado para vos entrarle ahí al al Richter de Chang estábamos comentando también que tu set anterior con Chang quedaron 3 a 2 en GameTron verdad con los huestes con Sephiroth o con Luigi lo jugué con Sephiroth que más por la velocidad en el aire más que todo y el rango y la verdad fue muy buen pick de parte de los Jerez muy bueno buen trabajo DKM gracias DKM bueno bueno pues ahorita vamos ganando por un stock los villanos estamos a la espera del líder de los villanos bueno parece que miren el layout ahí como está ya seteado quienes están quienes están pereciendo ahí en blanco y negro los detalles los detalles permiso verdad gracias a producción DKM tiró 3 stocks está igual lecat sacó 3 DKM sacó 3 Milo creo que 2 y Rico sacó creo que 2 también ahorita el récord es 3 ahorita el récord es 3 vamos a ver Shang que tiene 2 stocks como le va contra Big Fred que macho la que tiraron tiraron a Big Fred ya va como tiraron All Might ah no perdón Villano tiraron al Gnomu avanzado al Gnomu avanzado nos quiere dar unas palabras DJ Laszlo que pensas de este pues parece que DJ Laszlo no tiene palabras simplemente quiere ganar DJ Laszlo es una persona de pocas palabras quiero hacerle una pregunta a Laszlo ¿Quieres ser Mionicha? ¿Quieres ser Mionicha? Sí ¡Oh, niña! qué terrible acabo de ver una historia un romance aquí en vivo entre Yuka Yuka X Laszlo acá vamos de ver una historia de amor tipo los animes que mira Paul ya vemos vamos a ver a Laszlo hacele así pero bueno parece que están poniéndose los tags creo que Big Fred no tiene su tag en el set principal si está lleno de villanos este sofá cuatro villanos parece un héroe aquí va a estar lleno de vallas villanos villanos grande le pilla le acaba de decir vos que sos de villano ni te reconoce eso son del mismo equipo not me si la asociación de villanos te reconoce tienes que probarte tienes que hacer más cosas malas yo soy como Stain así por la sombra no sé parte otro villano este villano también quiere ser parte del scout pero ahora soy más villano porque no me dieron cantar siempre voy a guardar ese recuerdo de que no me dieron cantar así comienzan los verdaderos villanos hoy me voy a vengar te voy a vengar y vos tenés ser pendiente con Fito ahí va te amenazaron ahí jugarme la canción y canto bueno escuchábamos ruidos pero parece que es un bottom shake están demostrando su nivel de poder ahorita los heroes y villanos están haciendo stance ahí los dos capítulos antes que de verdad peleen eso es lo que está pasando ahorita ahorita Big Fred está diciéndole ¿de verdad crees que me puede vencer? así es así es y fíjate que buen pick obviamente vimos ya ayer de hecho en Pulse como Big Fred logró tomar una victoria sobre Chang pero Chang o sea siendo el top player que es sabe el error que cometió él entiende o sea lo que estoy hablando con él ahorita mientras te escucho Chromatic acabo de escuchar Bayonetta parece que no va a tirar a su confiable Rosalina va a ir con Bayonetta contra Richter el cual sabemos que con este personaje fue el que le ganó ayer en Pulse sí definitivamente un muy buen pick vamos a ver qué tal le va si puede quitar esas stocks sin que le quiten ninguna sabemos el calibre de top player que es Big Fred uno de los mejores de Tegus que está representando aquí en el Summit 3 de Honduras bueno si recordamos el día de ayer lo que más influyó en la victoria de Big Fred fue el wish time el wish time que estaba realizando todos los proyectiles de Chang básicamente se veían atrapados dentro del wish time y Chang estaba listo para ser copiado en ese momento sí definitivamente y o sea lo que estábamos hablando era en ese momento era que el plan de Chang debía de cambiar a en vez de estar tirando los proyectiles en neutral usarlos más o en advantage o cuando está en ledge porque así ella no tiene el tiempo de hacer el wish time el problema es cuando los usa bastante bien en neutral y ahorita le acaba de quitar el salto y le quitó la stock instantáneamente 142% y se fue esa stock solamente 32% de parte de Bayonetta pareciera que puede quitarle esta última stock sin perder ninguna Big Fred realmente que estamos viendo una vez más lo que está sucediendo ayer Chang trata de salirse de los combos de Bayonetta mediante un air dodge es básicamente lo que está esperando Big Fred para seguir el combo creo que es una de las peores opciones a esos combos de a esos streams de Bayonetta es hacerle un air dodge seleccionar porque he aprendido a que te siga haciendo lo mismo pero a daño ¿verdad? sí, el air dodge fíjate que eso estoy hablando con con napki de hecho más bien que uno como paniquea y quiere hacer el air dodge pero más bien es peor porque le das tiempo de resetear su salto y hacer más cosas y te logra leer ese direction en el air dodge que ya sabemos que te deja con bastantes frames de largo pienso que hay que irse con el DI ¿verdad? o sea DI para afuera para abajo y rezar que sea suficiente para salirse sí ya vemos a Bayonetta en 143% pero ella con el stage control logra quitar pero tal vez logra recuperarse creo que lo logró hacer qué terrible cómo está jugando esa Bayonetta un excelente un excelente edgeguard honestamente uno de los mejores edgeguards que he visto ahorita en este torneo bastante bastante presión no logró hacer que Chang regresara al stage y logró quitar esa stock como en 4 o 5 diferentes interacciones off stage realmente que Chang mixió muy bien su recovery que feo varias veces llegó al stage que feo cuando me sacan off stage que horrible que puedo hacer decime realmente que estábamos comentando que hiciste un buen mix realmente lograste llegar en ese último y yo creé ok me salvé y no si o sea es que ahí realmente realmente es de apreciar el edgeguard que te hizo él porque no fue como que si vos hiciste las mismas opciones todo el tiempo estuviste haciendo un mix up y él estaba reconociendo tu cambio de decisión y aún así te lo estaba logrando leer y pues ya sabemos que Richter te quitan el salto ya está más complicado si on stage tenía que aprovechar más pero no hizo lo que tenía que hacer off stage me hizo parte si off stage ya es problemático on stage tenías que mantener más ahí el stage control creo yo perdí más color todavía bueno bueno gracias bueno mientras escuchábamos las palabras y es que Yuka tuvo que haber sabido el riesgo de hacer algo así en stream honestamente si ya está limpiado y cual que acaso uno no puede tener hermanos en esta comunidad eso es lo que me están diciendo la fe cristiana todos somos hermanos no puedo tener un hermano en la comunidad bueno pero regresando al stream vemos que los héroes ya tienen su pick listo vemos de que viene SOTO un shout out al animador de Seiba me recuerdo ese stream ese venue excelente narración por parte de él allá por 2019 cada vez que llamaba SOTO se nos quedó verdad no lo mostraron pero Soto tiene un ah no si aquí está mira tiene un muy buen record versus Big Fred bueno o sea le ha ido bien recordemos recordamos que son personas de diferentes ciudades no es como que van a estarse enfrentando a cada rato las veces que se han logrado enfrentar Soto ha logrado salir arriba honestamente lo que me preocupa entre esta matchup es que Soto cuando le gana Big Fred es con Rosalina yo también estaba pensando en eso no pero de hecho cuando estaban en Tegus Big Fred le ganó los primeros dos juegos con Rosalina él cambió a Bayonetta y Soto le ganó feo después volvió a cambiar a Rosalina pero Soto con ese momentum se fue así que más bien diría yo que este es aún un mejor Big si te pones a considerar eso vamos a ver si es diferente porque ya ha pasado su tiempo verdad la Bayonetta estoy seguro que le ha hecho sus cambios Soto también ha tenido su evolución ahí vamos a ver qué tal va en este matchup un dato curioso ahorita que venía con Soto en camino a la Smash House es que estábamos con Juanca y lo que me comentó lo que me comentó fue yo lo que Rosalina y Bayonetta yo tengo mucha matchup experience por el match 4 entonces él me dijo para la Bayonetta y Rosalina yo estoy listo eso fue lo que me dijo Soto a mí Soto es que me imagino igual son personajes que a él le conviene o sea ser agresivo y jugar el playstyle que él normalmente juega no tiene que o sea él puede escoger no va a hacer el Fireball si quiere así que no tiene que preocuparse por el Witch Time en ese caso si nosotros hemos visto que es un jugador que es bastante paciente mixea bastante realmente no es un jugador que es bien precipitado a sus opciones que trata de extralimitarse no él siempre analiza bien a su oponente sabe qué hacer qué no hacer cuáles son las mejores opciones pero estamos viendo que está teniendo un poquito de problemas contra la Bayonetta de Big Fred vamos a ver cómo termina esto si realmente que esta es una buena match para estudiarse los jugadores entre ellos porque si es una crew battle pero ambos empezaron con tres tops y pues están en situaciones parejas verdad si a estas alturas realmente bueno esta Bayonetta con 97 está en kill por cent porque los smash attacks de Mario realmente si lo conecta bien puede matar además de que es un personaje relativamente liviano pero muy buen kill me estoy fijando me estoy fijando que Fred es bastante bueno para evitar que regresen a stage leyendo opciones altas porque normalmente la gente piensa que hoy en 12 alto o bajo están a salvo pero Big Fred dice no yo te voy a ir a buscar allá arriba o te voy a ir a buscar allá abajo tengo Bayonetta puedo hacerlo y lo voy a hacer cierto si lo bueno de Big Fred con Bayonetta es que bueno muy buen backer de parte de Soto para tomando ya hasta ahorita la primera stock de Big Fred pero si lo que te estaba mencionando es que Bayonetta es un personaje que realmente puede darse el lujo de estar bastante off stage bastante en el aire puede buscarte bien abajo las opciones de recuperación son bien amplias entonces tiene su chance pues de poderte ir a buscar bastante lejos si definitivamente y fíjate que algo que me interesa de este set o de este juego perdón es que ambos tienen sus tres vidas o sea ¿me entiendes? o sea Bayonetta Big Fred logró quitarle la vida a Chang sin perder ninguna entonces este es como un juego entero no es de que él tiene solo dos vidas o Soto solo tiene dos vidas sino que vamos a ver exactamente jugar esta match eso es bastante cierto eso es bastante cierto Tromate pero que estamos viendo que realmente es una situación bastante pareja realmente no se ve como que tanto ni como Soto ni como Big Fred están una ventaja bastante amplia el juego ha estado bastante even realmente ah bueno Soto ya está en su último spot no lo cuidaban por la camarita pero bueno 51% de parte de Big Fred está por así decirlo casi entero especialmente en la posición que está muy buen neutral Soto está haciendo bastante follow ups muy buena opción de parte de Big Fred para sacarse de esos strings y fíjate que Soto honestamente que es yo en ciertas situaciones que lo he visto es una persona que puede clutchar o sea yo ya lo he visto en las stock situations que logra quitar dos stocks y logra evitar bastantes interacciones donde puede morir así que a pesar de que está en 90% yo diría que tiene chance de recuperarse pero ya sabemos que tan bueno es Big Fred así que tal vez puede solo quitarle esas stocks sin perderla de él ese comentario es el que yo estaba esperando porque la verdad Soto es una persona que como podemos ver un off smash un forward smash en la esquina Soto lo conocemos por hacer la jugada clutch la que de verdad te salga de las situaciones complicadas si y normalmente es como un raid de hacer mix ups en esas situaciones que está como ya en la interacción de matarse sabe hacer unos buenos mix ups hay que ver bastante hay que ver bien como logra esquivarse eso porque ya está en demasiado porcentaje 150% cualquier interacción ahorita creo que ella podría matar y está en la orilla bastante cuidado con eso si realmente que Soto está haciendo un buen trabajo con quitarle dos vidas a Fred en el peor de los casos verdad es suficiente pero si debemos de ver que el count de stock de los villanos sigue muy por encima que el de los héroes y va a seguir subiendo va a seguir bajando los héroes verdad si si bastante bastante bien jugado de parte de la bayoneta de Big Fred muy buen jugador buen call out le hizo ahí leyendo el short hop que iba a hacer haciendo un short hop el mismo buscando ese backer quitándole la vida en 150 160% alguien aquí dijo que no puedes mandar a otra gente hacer las cosas que vos tienes que hacer mira quien pasó allá sin venir a avisar el nombre el héroe de héroes parece que viene All Might al stream viene el clásico de clásicos en Tehu dicen All Might All Might Vino Naruto Vino Naruto y el símbolo de la paz que vino Naruto vino All Might el pilar de los héroes eco pasó eco vino y dijo no me han dejado tras hacer lo que lo que tienes que hacer dejo oiru Maito si realmente que no siento que esto haya sido una decisión inteligente por parte de los héroes ¿verdad? ¿por qué? porque Big Fred si es un jugador potente pero ya está en su última stock están tirando uno de sus jugadores más potentes y el equipo de Villano puede hacerle un counter pick fácilmente porque tiene bastantes jugadores todavía pienso yo de que había que mandar a alguien nada verdad solo a terminar el trabajo y guardar ese jugador para otra ocasión pero él es el capitán él decidió quizás pensó puede que Big Fred nos quite otras dos stocks entonces quiso limpiar el trabajo que le dejaron la verdad es lo que yo te comentaba siento de que si suerte le ha ganado los sets pero ¿estará listo para la bayoneta? él me dijo que sí pero al parecer no lo estaba al parecer no lo estaba y vemos como Echo Fire hace la de Thanos y dice fine I'll do it myself nos vemos con esta esta batalla que pues me imagino yo que ya están un poco aburridos de verla pero aquí no la hemos visto mucho pues así que siempre va a estar interesante ver este este game a ver cómo a ver si Big Fred logra quitarle esa stock ya sabemos que está solo con una stock Big Fred Echo Fire con sus tres tiene bastante trabajo que hacer Big Fred no sé qué tan bien le va en esta matchup a Bayonetta realmente contra Neve por cierto en la bracket del día de hoy en el main event hay muchas posibilidades de que estos dos jugadores se enfrenten uno contra el otro aunque ellos sean de la misma ciudad pero realmente que esto es algo del destino no es algo de evitar las pulsas estaban y ese fue el seed que cada quien agarró realmente un poco desafortunado pero igual son excelentes peleas ¿verdad? yo creo que esta batalla yo creo que estas esta batalla es más que todo para convencer o no a Big Fred utilizar esa Bayonetta contra Echo en ese set ¿verdad? si ahí logramos ver a Echo Fire con el JoJo offstage no logra caer buen dash attack le cubre ese two frame ahí y otra vez el JoJo lo tiró muy temprano regresa al state Bayonetta tratando de hacer un tomasho acá y lo logra agarrar con ese hobby y el F-Smash Callout lo mata en 125% Bayonetta a ver si logra mantener esta ventaja solo un grab y ahí vemos a Echo Fire tratando de ir por ese grab lo manda offstage con un nair 140% offstage Bayonetta y falló el edge y eso es todo para la Bayonetta de Big Fred bueno en este caso le queremos pedir unas palabras a Big Fred que el cual tiene el record ahorita de stocks Fred Big Fred Big Fred yo tengo una pregunta para vos normalmente ustedes juegan el macho que Rosalina Ness o Bayonetta Inés Rosa toda la vida o sea que ahorita Bayonetta no lo juegan mucho o ese puede haber sido factor importante porque él me juega bastante para atrás y para eso hago yo hago mejor mi espacio con Luma y ahí él ve cómo me entra ahorita porque era por web sí pero no pero no estuvo tan distinto acabo de decir que Echo Fire se aprovechó del bug ahorita no pero fue buen es que le tiraste ahí la verdad bueno yo solo les quería decir algo solo quiero decirles algo aprecien que vea producción si eso estábamos hablando yo ya hice un comentario sobre eso la producción ahí bueno bueno iría yo voy yo ahorita va hijo para que sepa pues parece que vamos a ver un Goku Freezer un All Might vs All For One el héroe número uno contra el villano número uno hijo de pucha pelea de capitanes aquí en esta la crew battle más emocionante no podría estar esto sin embargo vemos que los héroes están en un déficit de ahí pero eso es normal ya sabemos nosotros que los villanos tienen que comenzar bien el héroe vamos a ver si logra hacer Echo Fire la hombrada y mantener ese fuerte para los héroes pero por qué él anda con la camisa de héroes o sea él de verdad pensó que iba a ser considerado héroe él dijo si yo me llevo a un Mighty en el pecho voy a ser héroe bueno aquí estamos viendo que Lizoreal para los últimos matches que han tenido estos dos contrincantes bueno desde hace dos años veo que no están año y medio porque fue en septiembre pero si te fijas las únicas dos veces que han jugado las ha ganado Ed sí pero fíjate el dato ahí creo que ese New Tourney es un torneo que hicieron de Captain Falcon Only por el nombre que se llama New Tourney creo que sí no estoy seguro el de solo Capi sí el de solo Capi no estoy seguro ese no cuenta pero igual en general Ed le ha ido bien contra Echo Fire y yo creo que es un matchup que a él no le gusta jugar a Echo Fire sí es que Game on Watch además de ser un además de que es Ed el top número uno que es hasta el momento Game on Watch es un personaje que tiene bastante arsenal para combatirle a Ness por ejemplo le puede rechazar lo que es el Side B que es el jueguito puede rechazarle el Up B también con la sujeta todas estas opciones él se las puede rechazar sí la verdad que yo pienso que Game on Watch es un buen pick la verdad contra Ness puede guimpearlo también es una opción que tiene Game on Watch contra Ness mientras que Ness tiene ese game el cual es hacer Joy en el Ness que no funciona con Game on Watch al menos que Game on Watch esté bien abajo si Game on Watch nace el Up B en medio del Stage cuando se está recuperando simplemente la invencibilidad va a ganarle al Joy en el Ness eso es muy cierto eso es algo que también que tienen que mantener en cuenta y también Echo Fire que uy excelente y bueno como vos dijiste el Up B en las últimas Friends que termine la animación ya se le va la invisibilidad ahí es donde Echo Fire puede aprovechar a penalizarlo pero muy buen sillazo de parte de Ed para tomar la stock la segunda stock a Echo Fire y ahorita estamos viendo a Ed con 89% Echo Fire perdiendo su stock Upstate y ha estado jugando bastante bien pero Echo Fire está tratando de conseguir ese stock y lo logra con un side y a Down Smash Echo Fire lo pone caliente como la alita del sazón de POTS el día de ayer gracias POTS vamos a Echo Fire ahí con 63% cuidado pues esta es la última stock de Echo Fire pues como ya sabemos los héroes están en déficit así que esto puede ser bastante problemático para los héroes si pierden a su capitán en su líder y pues se ve bastante dominante de parte de ahorita esperamos la adaptación de parte de Echo Fire pero Ed está diciendo no te voy a dejar regresar a Center Stage con estos hoppers te voy a controlar completamente 140% no logró matarlo salió en Kill Spin ahí pero no terminó y se trata de hacer el Air Dodge no llega a un Down Smash que no conecta a Nair a Nair los dos en Center Stage trata de leer el salto Echo Fire no logra conectar ese Fair y ahora Ed tiene control del Stage entra con un Up Air no logra conectarlo 60% 70% creo que ya está en Kill% Ed así que cuidado ahí Echo Fire tiene que cuidar esta vida bastante bien un Grab no creo que tenga que otro lo saca Up Stage nuevamente Ed controlando ese Stage bastante paciente regresa al centro pero cambia el Stage cambia el Stage Control para poder pegar eso lo manda al otro lado 180% yo creo que ya ahorita tal vez un Grab podría matar cuidado con eso un Up y Out of Shield ya 200% Echo Fire bastante bien o sea es increíble como Echo Fire está logrando vivir a 200% eso solo lo he visto Ed a esta altura pero el Backer fue suficiente el que ya rato estaba viendo que estaba buscando Ed conectárselo un dato curioso por si no lo sabían que la Tortuga de Malasia tiene una de las mordidas más fuertes del mundo animal y esa es la misma Tortuga que mordió a Echo Fire al terminar esta batalla los villanos se llevan la victoria bueno muy buen desempeño de parte de ambos jugadores especialmente de Echo Fire que logró quitar una stock a Ed Ed quedó por así de lo tunquito ahorita solo con dos stocks en el momento si no definitivamente ahí Echo perdón Ed honestamente que jugó bastante bien bastante bien hay que ver que tiran los héroes ahora mucho cuidado porque ya estén en un déficit un poco considerable eso sí bueno pues parece que los héroes ya se decidieron van a tirar a su y su comidoría a Robot el cual fue capaz de ganarle ayer a Ed en las Fools bueno vamos a aprovechar este momento para mandar un saludo a algunas personas en el stream mandamos un saludo a Raziken que está sintonizando el stream saludo Raziken gracias por estar siempre pendiente de la sintonía también queremos saludar a Fernando Lainez que es otro buen amigo que también está viendo el stream desde el día de ayer gracias Fernando por tu apoyo y pues todas las personas que están presentes en el stream gracias por vernos muchas gracias Multicable por permitirnos con sus excelentes servicios fibra óptica máxima velocidad San Pedro Sula de internet a lograr esta excelente transmisión sí la verdad máxima velocidad como la más que se viene ahorita Snake contra Game Watch creo que Robot es el que se viene al stream ahorita es una de las opciones más viables pero no ya tiene la persona quién va a competir parece que el contrincante va a ser Silver X Silver X versus Ed recordame cuál es el personaje que utiliza Silver X Silver X utiliza Sirsut Samus como sabemos Sirsut Samus es un personaje muy bueno contra Game Watch la movilidad si no me equivoco me mencionaron ayer que es una de las peores si no la peor macho para Game Watch dato curioso Meister solo la ha ganado una vez a Mars y Mars lleva como 8 a 1 a Meister entonces me imagino que por eso debe ser el pick si probablemente hay que ver ahí que también juega Silver X recordemos que mientras que si es cierto que los matchups son relevantes también obviamente tiene que ver quién está detrás del control verdad como dicen es el indio no es la flecha así que hay que ver que también mueve esa Sirsut Samus Silver X ya hemos visto varios momentos de la Silver de la Samus perdón de la Sirsut Samus de Silver X parece que mataron a un inocente borraron a Chromatic del set principal ¿por qué me borraron? no sé está desapareciendo no Chromatic no Chromatic está desapareciendo te estamos olvidando señores para el promocion no parece que Chino lo hizo intencional para que Chrome lo hubiera bueno a continuación podemos ver que Ed contra Silver X nunca se han enfrentado en torneo antes realmente nunca se han enfrentado esta esta pelea siempre ha sido como ¿qué pasará? porque siempre que uno le pregunta Ed ¿cuál es la peor match of the game on watch? él siempre dice creo que es Sirsut Samus bueno no dice creo siempre lo dice bien seguro siempre comenta definitivamente Sirsut Samus el que más le da problema a Game Outs entonces vamos a ver aquí a los contrincantes Silver X nunca había visto una dentadura completa Silver X si una dentadura colgante que exagerado nunca había visto alguien tan feliz miren esa esos frontales esos incisivos wow es como dice oh might tener una sonrisa hace que los civiles se sientan seguro entonces vamos a ver que tal se desenvuelve esta mal match up por lo que dice vamos a ver que tal como le va a veces no solo es de ay mi match up es mala sino conocer por qué es mala vamos a ver si Silver X y ahorita comienza la match de verdad no definitivamente no puedo creer y en mi cara en mi cara me borraron si me escupieron en la cara cuando estaba de viaje por lo menos no lo entendía pues ahí escondidas pero que terrible aquí no hay respeto esta fue una afectada directa en la cara o sea de casualidad también estás estás casteando y te borran en tu cara imagínate yo tranquilo apoyando dando mi aporte a la comunidad y me borran en mi cara pero bueno ni modo vamos a esperar ahí que eso no afecte las toques ahí están pidiendo que se quite las toques bueno la costumbre dice la costumbre la costumbre dice saltar ahí hacer movimientos innecesarios para confundir al oponente y así mismo como dice nuestro buen amigo Paul vemos que Ed viene serio viene sin color viene gris viene enojado vamos a ver si esto hace un cambio en el matchup o si le sale en contra o será tal vez no le dejó cambiar de color el Silver X ahí parque lo podría hacer pero vemos ahí ahorita unos strings de uppers 60% solamente 32% en Zivosud pero está en disadvantage ahorita manteniéndolo arriba las plataformas creo que es un buen stage obviamente para Zivosud Samus pero ya sabemos que el uppers de Game & Watch es bastante bueno a pesar de que hayan plataformas como que no importa que hayan plataformas siempre puede cumplir bastante bien eso si la verdad que en Battlefield siento yo que es la mejor stage de Zivosud Samus aunque Game & Watch sea bueno en Battlefield siento yo que Zivosud tiene la movilidad tiene el Seer tiene los movimientos suficientes para poder cambiarle a Game & Watch eso es muy cierto o sea nosotros vimos el ejemplo el día de ayer de todas las matches de las Fools como Silver X tenía bastante movilidad en este caso el set de Yuka vs Silver X el día de ayer pudimos ver o sea toda la movilidad excesiva que tenía Silver X como se podía mover en medio de la plataforma pero vemos como quita la primera stock en ese mix-up de movimientos se la quitó con un backer viste que buen movimiento de parte de Silver X es una de las cosas que más me gusta de ver este jugador bastante rápido y se mueve bastante bien logra meter ese backer en un up smash de Ed o sea ya sabemos lo seguro que es ese movimiento y Silver X dice yo sé cómo pegar esto sin problema así que no sé qué estás haciendo le quita la stock y ahora lleva aún más la ventaja y solo con 72% sí, sí, sí ahorita estamos viendo que es en una posición no de las mejores para él muy buen parry intentando bastante a la muerte con ese parry porque con ese up smash así como lo tenía cargado Ed creo que quitaba la stock creo que sí la quitaba algo que me gusta bastante decir pero es y fíjate que estuvo jugando unos sets ayer contra él y es que él utiliza bastante bien el reaver y ahí lo vemos todo el tiempo haciendo ese reaver logrando hacer esas conversiones después del video y es una opción sumamente fuerte especialmente en Ledge bueno, vemos que no es suficiente muy buen DI de la muerte de parte de Ed aunque creo que realmente no moría, ¿verdad? definitivamente no se moría podemos ver que el size es fuerte pero te tiene que agarrar o offstage o tener que estar en muy altos porcentajes para que te maten la esquina y Battlefield es una stage que es demasiado grande para morirte en menos de 120 sí, es un killmob un poco más débil bueno, honestamente Battlefield es una de mis stages favoritas con los high ceilings hay bastante espacio en todas las orillas para que pueda sobrevivir especialmente yo que uso a King K. Rulia Yoshi, 2 heavies logra aguantar bastante ahí como hasta casi 200% sí, vemos nuevamente o sea, Ed en 123% los 2 en altos porcentajes obviamente lo que quiere ahorita es quitar esa stock para aprovechar ese último última stock que él tiene pero los héroes necesitan quitar esta stock porque están en un déficit están en un déficit bastante grande Silver X logra hacer ese veteo con el side beat y aún no se va como estábamos hablando no es tan fuerte el kill% de eso y creo que eso es todo Silver X hace pop-up y logra quitarle las dos stocks sin perder ni una contra Ed y buenísimo buenísimo pick de parte de los héroes jugando bien ese tema del counter pick Silver X demostrando que es una muy buena si usamos haciendo la primera kill con ese backer no le importó que había una smash y la segunda pues no la quitó con el side beat pero lo mandó off stage y muy bien jugado de parte de Silver X vamos a ver pues parece que me tengo que despedir del colchón me tengo que despedir de comentar porque va la luz contra Silver X vaya van a mandar ahí al mero al mero al mero al mero al mero Sean van a mandar ahí a defender el lado de los villanos contra Silver X creo que están tratando de hacer una réplica de lo que pasó ayer en set ¿verdad? logramos ver un box de Randell bastante dominante en esa pelea contra Silver X vamos a ver si Silver X se logra adaptar para esta crew ayer vimos un poco de data Sean ganó 2-0 más en esa en esa contra el 0 Chusamu se vio incluso peor que cuando jugó Paira Mitra entonces creo que va a buscar replicar el resultado y no definitivamente y nosotros vimos ayer a un Randell bastante agresivo leyendo esos downbys que eso honestamente me parece impresionante porque es una opción bastante rápida ¿me entiendes? y aún así él aún así él logra leerla pues sí, me parece que ese era el pick correcto para los villanos sí, honestamente el mejor pick y no solo por lo de ayer sino en general cómo le va a Randell en ese tipo de situaciones yo creo que Randell prefiere sí Sean prefiere jugar contra otros rushdowns prefiere jugar contra personajes que sean más rápidos más que contra personajes camperos porque él así puede demostrar su destreza en esos text kills que él sabe hacer y esa velocidad que él sabe manejar también ahí te pones a pensar si llega una ventaja Sean a quién mandan los héroes o sea también los ponen en una situación difícil ya que los villanos han ido con el counter pick advantage desde la primera sí ajá ahí vemos probablemente tiran a Lara probablemente tiran a Lara pero Lara es más contra pickiable creo no pueden tirar a Robot tampoco entonces se ve bien para los villanos sí y podemos ver ahí queda Fito Robot False Wolf creo de los héroes y Lara entonces hay que ver a quién van a tirarse y Lara bueno hay que ver si Silver X no le hace un reverse ahí verdad si no le quita las tres stocks a Randall a Sean esperemos que pues Sean logre responder contra esas Zero Suit estamos de Silver X porque si parece que puede ser una Zero Suit que le dé vuelta a este asunto pero quitó dos stocks sin poder perder ni una creo entonces sí ya se está poniendo un poco más interesante el asunto en esta situación sí la verdad estos dos stocks fueron huge porque eran dos stocks de él sí cerró el gap ahí un poco prácticamente está haciendo el comeback entonces vamos a ver si puede mantener por eso por eso te digo o sea lo ideal para ellos es que Silver X logre quitar más vidas ahorita porque está cerrando el gap o sea Silver X logra quitar más stocks ahorita va a ser definitivamente el jugador clave de esta crew porque le está dando vuelta a ese déficit de cinco stocks que estaban teniendo antes bueno entonces aquí vemos bueno no sé si será bottom check o realmente tercer va a comenzar pero como vimos el día en la pool vimos como bueno vimos ayer como realmente Sean pudo vengar bastante gestor del equipo de Legacy también aquí de San Pedro Sula contra Silver X después de Silver X arrasar con una buena cantidad jugadores de San Pedro de San Pedro Sula Sean vino aquí a poner orden con Silver X bueno vamos a ver ahorita esta batalla realmente que no va a haber ningún tipo de ventaja los dos tienen sus tres vidas esta batalla la vimos el día de ayer se la llevó Randall 2 a 0 vamos a ver si el día de hoy Silver X ya tiene un plan contra ese game tan explosivo que tiene Randall si porque ayer Randall si se podría los dos ambos jugadores jugaron excelente en Pulse en este caso se puede repetir lo mismo por lo que dijiste ambos jugadores están con tres stops van a empezar como si fuera una match en torneo habitual realmente que esta batalla va a ser una batalla super explosiva super veloz pero nunca tan veloz como el internet de multicable fibra óptica que permite este stream de calidad 1080 60 frames por segundo bueno realmente bastante gracias también a multicable por ayudarnos con ese internet excelente servicio muy buena conexión realmente soy uno de los mejores definitivamente y vemos ahorita que los dos están jugando un entral bastante pasivos no sé si Silver X va a cambiar su play estado completamente o si va a básicamente seguir y solamente hacer diferentes opciones en neutral bueno aquí estamos viendo que Sean está en una posición no la más favorable acaba de comenzar el juego y estamos teniendo que bueno 90 si a 103% de daño tiene que tener bastante cuidado muy buen air dodge lo suficiente para que no lo conectara con ese down smash tiene que tener bastante cuidado Fox están bueno Sean están no en la mejor posición se recupera un poco demasiado bajo un fast fall realmente que le costó mucho un fast fall bastante bastante cuestionable que lo logra o sea básicamente un SDI y una ventaja ya bastante considerable para Silver X ya se está viendo un buen comeback de parte de los jefes ahorita y Randall tiene que tener bastante cuidado Sean tiene que tener bastante cuidado con esos BB vs el side B también de la plataforma lo está usando bastante para entrarle trata de leer ese dodge pero no logró quitárselo si 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 tenemos aquí Randall tiene que bueno Sean tiene que estar jugando con bastante paciencia no precipitarte precipitarse tanto como el primer stock porque bueno vimos como resultó eso ser un poco precipitado ya estamos viendo que respeta mejor a Silver X le da su espacio no lo suficiente trata de entrarle están jugando un neutral bastante agresivo la mayoría con proyectiles de más partes aunque los de Fox realmente no tengan no tengan knockback pero trata de subirle el daño poco a poco a Silver X el shield está demasiado pequeño no fue suficiente logra conectarle a ese backer a ver si le logra hacer un kick pero no puede un extra o sea lo que trató de hacer Sean realmente le funcionó pero creo que la mejor opción hubiese sido up smash en vez de side smash si fíjate que es que realmente es un buen up smash ahí pero en el edge si siento que la opción era el up smash porque cubre si hace no mo get up el up smash no hubiera cubierto si hace no mo get up obviamente ahí él hizo un down beat perdón pero él estaba tratando de cubrir esa opción el no mo get up y el roll bueno ahí sí tienes razón tienes bastante razón de haber hecho regular get up un roll de ledge hubiese cubierto a ambas le cubre esas dos opciones son call out pues pero no Silver X hizo un buen mix up ahí estaba el read dentro del read ajá exactamente bueno Sean Fox hace un up beat realmente un poco cuestionable pero no lo logra castigar Silver X logra sobrevivir muy buenos up ears muy buen read de ese roll no fue suficiente reaccionó un poquito tarde no conectó ese side smash estaba viendo que Sean está volviendo nuevamente con agresividad pero en este caso le está resultando ambos jugadores con dos vidas ambos están a kill percent realmente o sea Silver X estaba solo de un side smash up smash GG es easy mientras que Fox realmente un buen smash attack o un up beat buen puesto también se lleva las dos hasta un backer creo ya porque realmente Fox es bastante bastante liviano cuidado y Randall haciendo un buen neutral pero no logra sobrevivir este up smash como sabemos ya Fox es un personaje bastante liviano creo que es una de las quejas más grandes y buen shield pressure de parte de Randall replicando bastante bien a Light ahí hay que tener bastante cuidado Fox bueno Sean realmente le estaba funcionando el shield pressure de solo backer 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 trató de volverlo a hacer pero trató de mixarlo con un smash attack tampoco le resultó pero volvemos nuevamente al neutral ambos jugadores un poquito desesperados digamos que se está moviendo bastante rápido Silver gana el neutral lo manda a Ledge ahora se intercambian las posiciones Silver está en Ledge no logra hacer muy buen shield pressure ahora es Sean una posición crítica que bueno que no le pegó ese downswing pero estaba viendo que Sean está no en la mejor posición veo que se está precipitando un poco con esos smash attacks de la nada si eso estoy viendo y cuidado que si hubiera pegado ese neutral eso era la stock ahí en la gría así que Sean tiene que tener bastante cuidado con esas opciones porque cualquiera de esos paralizadores que lo haga una conversión a un upy y que esté cerca de la orilla ya significa su stock y ya está en 123% de las diversas usamos así que Randall Sean no quiere perder esta stock quiere quitar esa última stock para mantener el lead para su equipo de villanos y trata de hacer no logró hacerlo buen take inside buen DI no logra matarlo cuidado ahí con ese downsmash no conecta situación de Ledge para Silver X un missing por ahí creo yo eso creo que si lo va a lograr matar y Silver X se lleva la stock una buena buena ventaja que tenían los villanos ahora está en solamente una stock gracias al desempeño de Silver X definitivamente hasta ahorita uno de los jugadores que ha tenido mejor desempeño en esta crew sí y ahí vemos que pues lo que decíamos verdad más en esta posición es difícil porque ya queda en uno que por lo menos uno dice no por lo menos lo quiero dejar en una vida y bueno no consigue ni siquiera eso dos vidas creo que lleva seis vidas Silver X o cinco sí o sea yo creo que ahorita es el que más stocks lleva ¿no? o no Big Fred quitó seis ah Big Fred quitó seis es cierto es cierto pero bueno vamos a ver a quién tiran los villanos a quiénes tienen Napki Yuka Laszlo Dante Juanca está difícil ¿a quién crees que van a tirar? yo tiraría a Napki ajá yo estaba pensando en Napki también yo estaba pensando en Napki o Juanca eso es lo que estaba pensando yo porque sea como sea es un juego de tres vidas y tenés que quitar las dos con tres vidas creo que Napki lo pudiera sí sí la verdad que sí ahí es trabajo de quien sea que vayan a mandar que detengan esta amenaza que es Silver X convirtiéndose rápidamente en el mejor jugador o el MVP de los héroes por los momentos jugando con esas Zero 2 usamos bastante bien bastante ahora sigo haciendo bien esos BB Versus moviéndose bastante bien en el stage y ahí vemos aquí en la sal de nuestro querido amigo Paul ahí atrás sí creo que va a ser Napki ¿verdad? sí creo ahí parece que ya y dejamos el plan más dentro de los villanos alito el héroe así lo hacía él ya vemos que en son de buen villano vino hasta quitar el micrófono aquí este muchacho pero dice que ya tienen un plan ideal para destruir a los héroes de esta historia vamos a ver si es cierto eso yo lo que me he fijado en esta cruz que como siempre en las historias el guión está ayudando a los héroes los villanos siempre tienen mejor plan tienen mejor habilidades y todo ya de la nada el guión el poder de la misterio entonces me estás diciendo que hay un plural armor a mí se me hace que aquí como siempre el poder del bien sobre el mal yo entendí plot armor o sea vos estás diciendo vos estás diciendo que Silver X logró darle vuelta al resultado de ayer contra Ander por plot armor por puro el poder de la amistad yo pienso que Silver X antes de venir aquí fue al baño se acordó de sus amigos la familia lloró un poco puso una cancioncita triste anime y ya con eso está haciendo el comeback no sé siempre los héroes tienen como plot armor una transformación ahí en el baño sí pero ahorita estamos ahorita estamos en la mitad del episodio o sea y es un episodio de dos capítulos ¿verdad? falta bastante en esta crew battle hay que ver qué respuesta tienen los villanos ya estamos viendo aquí bastante declaraciones fuertes de parte de uno de los integrantes del equipo de villanos hay que ver qué dicen los héroes cómo van a responder los héroes a el plan que tienen ya los los villanos sí aquí como decíamos es solo que no te destruyan tienes tres vidas para quitar dos y con eso haces el trabajo entonces que no te destruyan quita dos toques un poco después de dos toques hasta que ya porque tienes que pararlo creo que eso sería bueno para los villanos si la verdad que va a estar bastante interesante nuevamente una pelea de velocidad los dos personajes bastante rápidos si sabemos que Sheik no tiene tan buen kill percent pero pero sí creo que puede bueno antes que comience la ahí la crew creo que están llamando a los capitanes no sé si están tratando de revisar ahí la estrategia vamos a darle unos saludos ahí a los que nos están viendo en el stream gracias por sintonizarnos ahí saludos a a Pollo que nos está viendo a a Capi Vivop vemos a Alexandra ahí también saludos saludos un saludo a Monoloco también un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en el stream muchas gracias un saludo para Monoloco Monoloco él no está pero siempre está ok creo que Mono hubiera sido héroe o villano pero hubiera sido caster mejor jajaja Mono hubiera sido caster pero Mono ha tenido fans de villano también creo que no me acuerdo quién le ganó el manquero salti y sé que no le dio el puño jajaja jajaja Zapp mandándole saludes a Elvis crepo un excelente cantante de qué tipo de música es cumbias el rock and roll a no yo creo que Elvis Presley jajaja 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 ya está en el bottom check verdad yo creo que no bottom check que esté en el timer haciendo un bottom check vemos que tenemos a Napki que va a ser el representante de los villanos contra Silver X es una match bien interesante ya que ellos se van a enfrentar hoy en la bracket es el first round de ellos mismos es una probadita entonces esto es como una probadita de lo que se va a venir más adelante será que Napki comienza a fallar con Ferns para que se confíe Silver X en la bracket o va a ir con todo que es lo que va a pasar vamos a ver Napki es el villano más héroe es como Vegeta él cree que es villano pero la realidad de las cosas es que es un héroe y que es lo que hablábamos no necesariamente son villanos sino que son antihéroes verdad o sea Venom a veces no es villano simplemente es un antihéroe yo creo que lo entiendo como el Power Ranger negro o el blanco jajaja vamos a ver esta pelea de niñas porque eso es una Chic y una Sirius y Samus va Girl Power vamos a ver como se desarrolla esto aquí vemos que está comenzando la match como dijo Yuke la pelea de la de la nena Chic versus Sirius y Samus obviamente Silver X quitándose la primera stock porque así fue como quedó en la última estamos viendo un neutral no es tan agresivo honestamente estamos más que todo viendo quién tiene el primer déficit para la entrada vemos que Nafti logra conectar bueno primero un dash tres cuatro cinco cinco fairs con un upper muy buen string muy buen string de parte de Nafti muy buen follow up bueno Sirius y Samus ya están 64% tenemos que estar tratando de nivelarlo una manera de combatir ese neutral agachándose una de las beneficios de Chic es que el crouch es tan bajo que logra hay un montón de ataques cuando son true con otras personajes con ella no y se los evita solo agachándose solo agachándose nada de chido que parry que spot solo crouching ya easy definitivamente y fíjate que Nafti es bastante bueno para como seguir continuando esos strings SilverX va a tener que tener bastante cuidado con esos setups que puede hacer Nafti y otra cosa es que Nafti no le tiene miedo de hacer timeout o sea yo sé que aquí no hay timeout me refiero al hecho de que él si no siente que puede entrar él no va a entrar ¿me entiendes? o sea ese es el tema de lo del timeout si aquí no hay timeout pero me refiero a que él definitivamente juega el neutral de una manera hiper paciente cierto entonces hay que ver si SilverX como va a jugar con eso si va a lograr entrarle o si va a perder estas stocks a la chingera un up smash de parte de Nafti leyendo ese downer ya lo había querido fichar una vez con ese up smash Nafti y falló por poco ¿verdad? vemos ahí como logra vamos a ver quitar la primera stock SilverX de Nafti muy bien hecho un bury un backer de la muerte sí definitivamente aunque siento que un poco de mal maceo ahí de parte de Nafti no estaba tan alto el porcentaje creo que sí pudo haberse machado si hubiera hecho más yo creo que se confió sí sí definitivamente pero ya ahí estábamos viendo logró quitarle la stock vamos a ver esta es la definitiva en este tipo esas son las situaciones donde se define si agarran una ventaja o no si Nafti logra quitar esta stock se queda con dos vidas y resetea su porcentaje para el siguiente contrincante que le tiren los héroes y si no pues ya sabemos que SilverX va a haber logrado un excelente trabajo de hecho aunque le logren matar ahorita ya quitó bastante stocks y hasta el momento el mejor jugador que ha traído el equipo de héroes a esta club bueno ahorita estamos viendo que Nafti quizá ha tenido un poquito de problemas en el edge está tratando de hacer presión pero SilverX le dio la 1 reverso dijo que no yo voy a entrar yo te voy a ganar el neutro te voy a ganar en el edge estamos viendo nuevamente que Nafti no está realmente en una pésima posición pero sí es un poco cuestionable las opciones que él ha estado tomando y vemos que todo esto remonta desde el worry que le hizo para quitarle la stock a Nafti porque realmente si te soy honesto cuando miré la animación del worry yo no miré que le estaba machando y así Calmero no hizo nada él no machó mucho al principio yo creo que yo creo que se confió dijo estoy como creo que está en 80 o 90% o tal vez estaba tratando de hacer el mix de no machar pero yo siempre considero que si vas a hacer eso es de que agajas el macho al principio y después parás porque él tiene que verse como vos decís no se vio la animación exacto para cambiar el timing para o sea sí un montón de cosas pero realmente no sé qué sucedió pero Nafti está volviendo a ver el neutral muy buen mix de parte de Silver X para recuperarse en este caso no conectó el worry simplemente le dio el hitbox fue suficiente para que te dé la stock ahorita está volviendo nuevamente uno a uno Nafti ya va perdiendo dos vidas de las tres que le quedan Silver X solo ha perdido una con 131% en este caso así como es de ligera Sirius y Swammus realmente Sheik no va a tener tantos problemas para matar porque o sea lo ligera que es el personaje puede matar un poco early con movimientos que no con otro puede hacer un kill sí definitivamente yo tendría bastante cuidado si fuese Nafti ahorita porque Sirius y Swammus ya sabemos que es buena notoria por robar stocks y más con este alto porcentaje ¿me entiendes? con un buen neutral V en la orilla puede significar la stock y ya sabemos que Sheik tiene mal mal kill power al menos que sean smash attacks eso es cierto mira ahorita si te soy honesto creo que lo único que puede matar a Sirius y Swammus a estas alturas es un bueno cualquier smash attack upair también pero tiene que ser bien arriba porque vimos que está como en 150 hizo un upair al nivel de la plataforma y no lo mató sí y no solo eso sino que ya no tiene confirms para el upair arriba de 150 ya no convea el up tilt o f tilt para upair entonces ahorita básicamente tiene que buscar un raw upair o las otras opciones que no son buenas un backer tal vez puede matar pero sabemos que esas opciones ya están más complicadas 50% en la Sheik ahorita de Napki bueno aquí estamos escuchando al público así que acá si llegan al time out 92 puede ser increíble jugada de parte de Silver X quitándole las 3 stocks completas y solo Silver X perdiendo una como te estaba diciendo Silver X justo te estaba mencionando el hecho de que Napki tenía que tener cuidado porque se va rápido no importa que solo tenga bajo porcentaje el Rage más el Nutro B definitivamente Silver X el MVP de los héroes ahorita dándole vuelta completamente a esta crew y los héroes tienen el momentum bastante momentum ahí estaba en una posición no la verdad que ¿qué opinas del matchup? vi que estabas al final en una posición de que lo que tenías que evitar digamos era como aquí un bury un down smash la verdad que me agarró por sorpresa el bury y el el final hit del down B y de ahí Patrick jugó bastante bien a evitar mi kill condition si ajá no Silver X jugó excelente la verdad definitivamente te jugó ahí bien el bait y ese down B como vos decís te quitó esas stocks bastante temprano ese macho siento que Sheik puede ganar el neutro si lo campea y es de jugar bastante a evitar aquí condiciones el bury paralyzer sabes que siento también que en la primera stock no machaste cuando te hizo el primer bury estaba como el 90% si hubieras hecho el maceo yo creo que te lo hubieras de hecho por eso él lo vi que no fue por el lobby porque él mismo sabe que no sé si me pegó cuando me salí pues si te pegó cuando te saliste estuvo como bien cerca porque si el tema es que estuviste bastante en el bury en un porcentaje que no era tan alto siento que el maceo ahí te hubiera ayudado creo que me tardé en reaccionar que estaba en el bury si definitivamente también son personajes que tienen como moves el similar pero que cada CSS creo que tiene más kill power porque consigue sus kills con ataques con rango si pero es similar como que un backer que lo tienes que spacear un downer es similar también en los downers estuvo agarrando creo que la tuve que haber dejado de perseguir si tal vez definitivamente cuando empecé a perseguir me pegó el web si ya cuando cambiaste tu game plan porque al principio lo jugaste bastante bien ya el game plan cuando lo cambiaste ya estaba un poco más complicado si creo que eso fue bueno pero bueno gracias ahorita ya vamos a la siguiente tenemos a antes vamos a enviar un saludo al comandante al gran general que está en sintonía hoy tocando por ti y las lobo si bueno realmente que silver x ha sido el héroe que todos estaban esperando ha arrebatado ya creo yo 7 8 si no me equivoco todo mundo pensaba así que por los héroes iba a ser echo fire fue el otro que se fue pero bueno silver x ha sido el que se ha puesto la capa silver x vino a básicamente salvar a los héroes fue el héroe de los héroes entonces vamos a ver bueno básicamente si ustedes se fijan silver x empató la cruz luego que se miraba totalmente le dio la ventaja y además de eso le quitó a randell a napki a él y a él lleva 8 stocks silver x 8 stocks y 8 stocks de jugadores potentes verdad top players por lo que bueno es un héroe definitivamente pero no tan héroe como multicable que nos brinda el mejor servicio de internet fibra óptica máxima velocidad que permite un stream 1080 a 60 frames por segundo muchas gracias multicable por tus excelentes servicios otra top para silver x bueno ahorita realmente que Lazdo tiene que tener bastante cuidado silver x no ha terminado dice yo quiero ser que no smash scratchy ya te grab si mal poni ahí mal poni podemos podemos ver ahorita 146% de las zero sub Lazdo con 25% y silver x dice no estoy o sea no he acabado con ustedes villanos voy a seguir haciendo de las mías y logro quitar otro stock pero Lazdo con un falling que conecta y lo logra matar y los villanos logran al fin neutralizar esta amenaza que fue silver x bastante bastante bien jugado de parte de silver x definitivamente silver x no se que me poseyó para jugar así silver x como te sentís de ser el héroe de los héroes porque fuiste vos quien remontó esta crew palabras no pueden describir lo que siento ahorita eso es lo bello de lo competitivo de smash va como te sentís en este momento definitivamente estoy bastante impresionado cuantas stock quitaste 9 9 stocks definitivamente difícilmente alguien va a poder debatir eso creo yo que indiscutiblemente va a ser el MVP de los héroes no importa el resultado así que definitivamente muy muy bien jugado gracias me da shades como de las cruz que jugaba AOS eso estaba pensando que me recordó a las cruz de cuando estaba jugando con AOS igual haciendo estragos en todos lados destruyendo así y como que quimpeando y todo eso y me recuerdo un poco a esa época con la que realmente que silver x recuperó la cruz es todo lo que puedo decir ya estaba volviendo un poco aburrida todavía no ha terminado estaba volviendo ya un poco mira yo siempre he dicho cuando ya una cruz está muy del lado de alguien ya es un poco aburrido verla porque ya sabes quién va a ganar mientras que ahorita es algo súper bueno porque podemos ver que todavía está pareja la situación ya casi para terminar y que mejor que seguir tocando verdad pero nunca siento que se fue también como que se miraba que se le había ido las manos totalmente siempre fue con que se me pierde la ventaja bueno vamos a ver qué fue lo que tiraron los héroes los héroes tiraron a Fito un excelente Yoshi vamos a ver qué tal le va en esta crew bueno el historial no sé si la producción va a poner la pantalla de los sets que ha tenido Laszlo de sus Fito a decir eso iba que los sets ahí o sea solo con los sets que han tenido en torneos ya se sabe que es un buen counter pick de parte de los héroes creo que van como 8 a 2 o algo así es un un count bastante bastante inclinado hacia Fito así que vamos a ver si Laszlo logra cambiar eso en esta crew cierto cierto y si vas al historial bueno no tuvimos la imagen en el stream me imagino que hubo algún problemita pero de lo que más y mal no recuerdo creo que Fito ya tiene bastantes encuentros contra Laszlo y creo que él tiene la ventaja creo que él le ha ganado los sets a Laszlo en los últimos torneos sí o sea Fito ya sabemos que Laszlo tuvo como un level up aquí que ha comenzado a tener mejores placings pero a Fito eso no le importa Fito siempre así como lo dominaba antes lo sigue dominando ahorita cierto eso es muy cierto entonces vamos a ver cómo se desempeña Laszlo contra este Yoshi o sea Laszlo se puede defender muy bien pero como que hay algo que siempre le ha costado contra Fito pero por qué esa canción porque esa canción de tantas canciones que hay en Smash una canción tan anticlimática creo que es la canción creo que es esta si mal no me equivoco o no esa de Pigman verdad de Olimax es una canción un poco anticlimática un poco muy ya esa canción yo creo que es cuando ya son las 6 de la tarde un domingo solo quieres relajarte para relax pero bueno pero bueno esta fue la elección bueno no creo que ya la hayan elegido de ellos esta fue una de la selección random del juego pero si no fue una de las primeras un poquito dormida pero bueno al menos que no nos quiten la emoción de ver esta match Fito vs Laszlo estamos viendo que realmente bueno ahorita está no sé si realmente Laszlo se fue mucho para el Blasso o si el huevo realmente conectó pero conectó verdad conectó el huevo entonces los dos proyectiles que tiró Fito le conectaron a Laszlo y eso fue suficiente para quitar la stock los dos huevos de Fito le conectaron a Laszlo y le quitaron la stock por si no escucharon podemos ver como Fito puede estar upstage pero es el second jump con armor realmente es bien difícil verdad poder evitar que regrese él a center stage cierto cierto y fue muy buena presión realmente y no me esperaba de que Laszlo cayera en uno de los dos proyectiles después que le tiró porque son proyectiles que los puede direccionar al principio de la animación pero una vez ya cuando nos dejan en la mano a Yoshi ya la arquitectura está fija si definitivamente vemos a Fito con 160% y Fito si logra regresar al stage honestamente que es una de las personas que más sabe cuidar sus stocks ya vimos en Link contra Novato un clip bien bien importante y no solamente los stocks sabe cuidar Fito sabe cuidar su double jump porque todos aquí que yo o sea yo hasta también como Yoshi pensé que el novio tocó el suelo cuando este Laszlo le hizo el side tilt bueno que buen dia es que solo que te digo Fito es loco para cuidar estas stocks pero un buen demasiado 100% si vamos a ver Laszlo con 53% Fito obviamente en cero ahorita con dos stocks Fito necesita quitar esas stocks sin perderla de él pero Laszlo tal vez la puede hacer un comeback ahí esto ya vemos que los villanos ahora son los que están en déficit los héroes respondieron y ahora los villanos tienen que responder de vuelta pero 128% en Laszlo y esto se ve bastante complicado para los villanos no puede ser será suficiente con eso se lleva la primera stock Fito bueno la segunda stock la última stock de Laszlo con esa downbeat que por lo que pudo haber sido mi input o fue calculado no lo sé definitivamente ahí ese downbeat terminando la vida de Laszlo en el juego ¿verdad? obviamente no no hay que tomar las cosas tan literal ahí pero sí Fito demostrando nuevamente esa dominancia ya sea en set ya sea en crew dijo que no dominancia sobre Laszlo y por lo menos o sea Laszlo realmente no se fue en vano quitó una stock entonces hizo algo no fue un huevo fueron dos huevos de Fito que lograron quitarle esa stock en un bajo percent a Laszlo realmente Fito le hizo huevos pero huevos de Yoshi ¿verdad? jugó exageradamente bien este muchacho realmente no vi un momento en el que Laszlo pudo acercarse a él de manera efectiva el peso que tiene Yoshi le ayudó mucho a Fito también a seguir creando daño creando daño hasta que ya él solo llegó a finalizar con un downbeat un Yoshi bomb fue más que suficiente ¿verdad? y es que Yoshi siempre pareciera como que uno tiene como que la idea o percepción no sé de que no tiene tan buen recovery pero la verdad es aunque ya usa su double jump aún el upbeat le da altura el edge entonces no es así de fácil como que como en otros juegos hacerle edge a Yoshi hola hola ¿qué tal CJ? ¿vos crees que Ranger es héroe o viano? ¿Ranger? no Ranger es héroe no tiene pinta de viano ni aunque hiciera cosas malas yo que hago que decir no, mira mira, mira ranger mira esos ojos esos ojos son de héroes o sea oye le dan pasale ¿vos crees que sos héroe o viano? ¿vos héroe? héroe o viano sos héroe yo me considero héroe sos de que ranger es viano no, no ¿por qué sos héroe? ¿por qué sos héroe? ¿por qué sos héroe? ¿qué te hizo Soto? contanos contanos comparte tus emociones este es un espacio abierto y seguro Ranger es viano porque mucho fue a Asphalt ya dejó de jugar smash siempre siempre dice ahorita llego al smash house en 15 minutos es mentiroso un héroe no puede ser mentiroso no, un héroe no es mentiroso en mi defensa es como en mi defensa ya no me va a sol bueno es como que preguntemos macaco será héroe viano no, macaco viano macaco viano macaco no tiene la premium y hace cosas que no debe en el smash out eso no hay que preguntarle solo mira como dejo a Laszlo en aquel sticker ah, Laszlo, sí pero Laszlo es viano es cierto ah, pero la última persona que lo hemos consultado bueno, la última es si Cromatic es viano no yo ah, no, espérate vos decís que Ranger es viano Lecat si vos sos héroe viano no, ajá no, yo te veo como héroe si ustedes tenemos un héroe ahora va la otra pregunta antes de que arranquen los chavos están escogiendo una buena rola ajá yo Cromatic es héroe viano que dice Lecat yo creo que es héroe es héroe dice todos dicen en el sofá un anime es héroe ustedes creen que Paul es héroe o es viano no es héroe porque siempre anda ahí ayudando a la gente ayer se convirtió en viano es como Picoro es como Picoro ayer se le salió una M en la frente yo creo que es como esos vianos que odian que es bueno buen viano pero la gente lo quiere me entiendes si, vianos que quieren para mi es Vegeta porque hay gente que no le gusta como Vegeta cuando peleó contra Goku con Baby depende de quien cuenta la historia si la cuentan bueno realmente que ya discutimos quienes son los héroes y villanos pero olvidamos al principal héroe del día Multicable con la mejor transmisión internet fibra óptica muchas gracias por sus servicios patrocinadores de la Smash House Summit 2022 vemos a Pito también cuando juega que tiene una Killer Face solo mirarlo se le ven los ojos todos blancos también parece el piano pero mira no sé si se recuerdan de las palabras de las palabras antes de antes de comenzar esta crew Pito y Dante tuvieron un intercambio de palabras bastante agresivo antes de esta crew Dante diciéndole recordándole de los últimos sets que le ha ganado y Pito diciéndole que gracias a él está en el Summit y ahorita se están encontrando en esta crew vamos a ver si Dante puede replicar los resultados de los últimos sets o si Pito logra obtener su venganza si creo que Dante ganó los últimos dos seguidos creo en torneo realmente como dice LeCat si nos vemos en la cámara de Pito esos ojos no son ojos de héroes verdad tal vez son ojos de Peter Parker cuando le mataron al tío yo creo que es como Spoilers Spoilers Ichigo cuando cuando se está convirtiendo en el en Hollow si definitivamente y un Gentleman ya va ahí le logra quitar la stock una stock cada uno han quitado pero como sabemos estamos en esa situación crítica una vida Pito tiene que quitar la siguiente stock para que de verdad logre conseguir una ventaja o Dante se la quita sin perder la de él y aquí vemos a la gente apoyando a Dante con 68% 70% ahora Pito con 50% uno bueno hoppers tal vez lo termine ahí y no logra conectar ese rodillazo un buen double jump de parte de Pito buen B-reverse ahí para cambiar el momento un pegar creo que estaba cuadrado en las rodillas si el hopper delante ese hopper Pito va a soñar por el resto de su vida con el hopper de Capi no se puede esquivar los hopper de Capi esperen 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 producción el ranking el ranking no va a salir espérame que terrible realmente que creo que fue que un espíritu de energía negativa invadió a Pito lo pudimos ver en sus ojos no le permitió jugar de la manera que él normalmente lo haría no tiró los dos huevos que sabemos que tira normalmente para quitar las vidas es que también o sea ese hopper de Capi es criminal o sea tiene o sea como que si tuviera un winbox desde lejos te jala solo para pegar tu último hit pero aquí tenemos a Pito Pito podrías comentarnos básicamente cuál era tu plan en esta match cuál era tu objetivo mi plan en esta match era quitarle las tres vidas a Dante obviamente creí que iba a ser una tarea fácil pero al parecer mi hero box se extendió bastante al hacer mi fair ustedes pudieron ver no fue no fue de una manera honesta que me quitó el stock pero así es el match pero que puede esperar de los villanos los villanos no son honestos papá es lo que te puedo decir los villanos no son honestos si vemos en comparación a Lastlow estaba en 200% ahorita muere de offmash como en que en 100 estaba si si vemos ahí al buen Yuca haciendo de la suya en el stream el mero villano aquí mira veis vos o villano que hace aquí en Yuca los villanos tuvieron como Yuca yo creo que ese es el último pick de los villanos ojo villano la palabra clave de esto quería dejar claro de que ahorita ganó Dante se vengó aunque sea en la cruz pero se vengó tenemos el Alolan Falswolf es que yo no sé que líder es culpa mía que la foto sea así la verdad pero es que pasa pues antes de tomarse la foto nada tomarlo la mejor foto pues se fue a tomar una sesión de bronceado verdad lo vemos de que está un bronceado uniforme realmente le queda bien está listo para ir a modelar y esta macho también pasó ayer quedaron si esta macho fue esta macho fue bien controversial el día de ayer un montón de gente estaba viéndola y estaban listos para disparar memes estaban listos para hacer comentarios fue una batalla controversial hoy la vemos aquí en el stream a ver si hay algún tipo de diferencia en el resultado tal vez pues ayer dante andaba algo shaky pero ahorita esperemos que con todo lo que fue ayer todo lo de la crew lo que ha jugado ahorita ya pues tenga un mejor nivel y puede recuperar esta crew esta pelea esta pelea es bien importante para volver a balancear las toques en la crew definitivamente vemos que va con Cappy estuvimos hablando con Paltu ayer y nos mencionó que piensa que es una pésima macho para Cappy o sea Palutena se lo come vivo palabras de él y honestamente si siento que tiene razón el neos de Palu ya sabemos que es bastante fuerte Cappy es una persona que pelea en contacto físico difícilmente puede entrar pero obviamente jugando inteligentemente tal vez puede encontrar su entrada vamos a ver si Dante logra darle vuelta a ese pronóstico que dice el macho es algo que dicen de Cappy siempre como en otros juegos también lo me lo presten como que no Cappy es malo tiene mal recovery pero al final siento que como que todos tienen un buen match con Cappy y consigue Cappy tiene el chip representando a los villanos con orgullo hace una villanada le roba roba esa stock con un spike terrible muchachos y eso está bastante terrible y Falshoff logra responder ahí con un upper también un robo verdad porque ese upper bastante criminal ahí arriba en Battlefield y vienen los Nair Strings 30% estamos viendo ahorita Falshoff con 38% y 39% en Dante vienen los upper Strings trata de hacer el knee no logra conectarlo bastante porcentaje logro quitarle Dante vamos a ver si logra hacer que se coalice esta battle esta crew battle Dante vemos nuevamente los Nair Strings a Fair offstage trata de hacerle un explosive flame no conecta busca evitar ese backer trata de leer el roll away con un smash no puede Dante rolea dentro del stage un down tilt lo logra conectar trata de leer el dodge no puede está nuevamente Falshoff en el centro del stage controla con ese upper cuidado con ese upper buen air dodge de parte de Dante regresan al stage Dante ahora Dante no puede mantener el stage control Falshoff muy bien con ese movimiento de Palutena hasta ahorita un edge trap de parte de Dante y fue wow lo agarra dormido que opción que opción honestamente fíjate que yo que usa Palutena esa opción es bastante arriesgada porque te deja bien punishable afuera si la fallas si Dante se hubiera ido offstage está muerta Pablo también queda un ángulo raro para recuperarse a veces exactamente exactamente o sea fue una opción bastante bastante buena le salió bien y logró quitar esas top bueno solo quedan dos villanos en esa opción no sabía que iba a tirarse Dante ¿por qué te quedaste dormido porque te dormiste no es que no sabía que iba a tirar ataque yo quería meterle un two frame con el spike igual como quitarse la primera stock pero no creí que iba a tirar eso pues si por eso lo tiró por eso lo tiró porque no creíste que le iba a tirar obviamente bueno aquí vemos el villano no 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 bueno vemos ahí a nuestro querido Yuka déjale la 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 el couch del casteo para ir a hacer su aparición como villano allá y vemos a CJ aquí acompañándonos en el micrófono ¿cómo está CJ? todo bien aquí en el sofá que preparó Cava el que preparó así ya me molesta ha preparado por Cava hey Cava ¿dónde está Cava no ha venido dijo que va a venir después del almuerzo quiere venir para allá para el brackets que por cierto ya vamos a comenzar a brackets creo yo hay dos setups grabando información acerca hay dos setups grabando los juegos y va a haber uno principal para avanzar más rápido están siendo grabados se van a subir los pods después a la página probablemente a la de Legacy creo yo y nada aquí solo quedan dos villanos dos villanos y a ver ¿quién queda aparte de Lara de los héroes? de los héroes creo que wow ¿quién queda de los héroes? Lara Lara robot robot ah falta robot la tienen complicada los villanos te voy a decir sí porque falta yuca y juanca falta yuca yuca nada más y estos tienen los héroes tienen a robot y Lara vamos a dar un dato a el mejor jugador de la ceiba el mejor jugador de la ceiba es el que viene ahorita de la bella honduras la novia de honduras la novia y si eso iba a decir que conocen el matchup ya se han jugado bastante entre ellos y pues vamos a ver qué tanto afecta eso ahorita en esta match siendo juanca el top 1 de ceiba jugando contra otro colega de ceiba pues pensaría que tiene la ventaja ahorita aunque vayan de ventaja de stocks siento que juanca se va a sentir cómodo jugando este matchup y posiblemente podría igualar la crew creo que puede ser un final épico yuca acostumbrado a cerrar cruz entonces creo que también se está armando el plot sí eso te iba a decir ahorita este es un momento clave ahorita así como aquella match de silverex esta también es clave porque aquí vemos una situación donde juanca ya tiene un winning record ahí él puede darle vuelta para los villanos y que se ecualice y se vuelva ya nuevamente una situación reñida sí puede ser importante también la stock pasada que antes por lo menos dejar en una vida a a a pero bueno dos vías de falsos contra tres de juanca y definitivamente vamos a ver si falsos ahorita puede hacer el clutch ahí para los héroes quitándole una o dos vidas a juanca va a lograr hacer bastante daño no ocupa quitarle las tres solo con una o dos que le quite ya los va a poner en una situación bastante complicada los villanos para lidiar contra las 6 stocks que tienen los héroes y los dos personajes que les quedan vemos creo que ahorita están en button check ahí producción kan kan en button check o que anda están chequeando los botones ahí los 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 concursantes vamos a ver cuando bueno no sé la verdad quién quién va a tirar a a celda o a a a a a a es que no no sale bueno ni modo ni modo dale ya estuvo sí es que o sea o sea parece que en ceiba no usan más gg sí porque esto sí te tuvieron que haber enfrentado varias veces les quería ver el récord pero bueno señores vamos ahora al estadio olímpico de honduras y tenemos a paus desde la ceiba contra juanca y viene este enfrentamiento que arranca con todo juanca viajando estaba calentando contra napka hace un rato sí sí y podemos ver la verdad que este matchup es un poco interesante ambos personajes tienen pero vemos a juanca oh dios y no lo ha tocado y no lo ha tocado pues no primer stop que juanca en esta crew battle y parece que mauswom no lo puede tocar zero to death y viene de nuevo podría ser un virgo no pero dice virgo jamás lo viene a tocar primero jb4 no se viene buenos combos en el aire vienen los golpes que nadie entiende de bayonetta podemos ver ahorita realmente que falseworth ya está respondiendo al principio vemos una dominancia bastante bastante clave de parte de la bayonetta juanca pero falseworth tratando de responder diciendo yo quiero ganar para los héroes no quiero ser una excepción siete vidas a seis esto está bastante parejo señores buen parry de parte de falseworth ahorita como le está haciendo un poquito más de combos el 100% encima de juanca pero no la va a dejar caer estamos en las últimas tres personas para el equipo de los héroes se podría llevar ese stock juanca y empezar un reseteo buenísimo que forward smash para agarrarlo se lleva este juego falling fair uno de juanca para confirm a ese f smash que buenísimo confirm juanca demostrando que es un verdadero villano quitando esa stock super temprano y pues ahorita ya eso está bien bien parejo señores le vamos a dar buenísima juanca sacándose la casa por el equipo y el juego vuelve el juego vuelve vino vino big friend bajó los números para el equipo de los villanos poco a poco quién fue eco fue el que vino a darle la vuelta por el lado de los héroes de los héroes y ahora estamos 6 6 stocks silver fue el héroe no el héroe fue silver es cierto silver fue el héroe de héroes pero buenísima quedan dos personas en cada equipo con todas las stocks y vamos a ver que es lo que viene lara y robot son los que quedan si honestamente hemos visto bastante back and forth aquí en esta crew primero los héroes luego los villanos luego los héroes y ahora los villanos vuelven a responder bastante bastante tenso 6 vidas los héroes 6 vidas los villanos 2 personajes cada uno vemos a robot y a lara del lado de los héroes y a juanca y a yuca del lado de los villanos los héroes ahorita técnicamente podríamos decir tienen su ventaja porque tienen el counterpeak ya pueden decidir entre tirar a lara o a robot sin embargo siento que ahí pues los dos son snake tiene lara lara tiene ahí eso es cierto y contra la valla no se si va a usar bueno ya no va a usar al albino pero definitivamente no va a usar a snake creo que va a tirar a ike creo que va a tirar a ike contra banjo probablemente su mejor pick yo siento que hubiera puesto a un snake ahí porque te saliste el combo con las granadas y vemos que viene el snake por eso pensé que iba a jugar robot pero no me he acuerdado que lara también tiene un snake entonces posiblemente vamos a ver tres snakes en lo que queda de la crew esto significa que es posible que miremos una última batalla de snake contra snake al final entre yuca y robot depende de como va esto al menos que juanka diga te voy a meter un three stock y no quiero ni siquiera que yuca juegue las personas que quedan son bastante alto nivel tenemos a la gente que queda es de bastante nivel queda robot queda yuca tenemos a lara y tenemos a wanka wanka con a bio que bueno va a quedar siempre con a bio vemos que lara tiene también a banjo tiene a ike y tiene bueno el último que realmente ya no lo usa que es k. rull de todos los que tienen tiene ciento bueno yuca también ve yuca snake es una muy buena opción yo creo que va a tirar lo que dijo lecate es bastante cierto con la granada se puede salir de los combos y me pareció escuchar ahí la musiquita de snake así que probablemente va a tirar a snake y será snake recordamos que los dos jugadores tienen tres stocks pues esto va a ser una pelea limpia completamente una pelea crucial en esta crew battle porque va a determinar quién va a entrar en desventaja en el próximo personaje que tiren bueno venimos juanca que viene con todo contra este juego con lara crew battle señores tres stocks dos personas quedan en cada equipo los héroes contra los villanos no sabemos quién va a quedar y esta vez se mira que el juego está un poquito más parejo lara está aguantando suficiente no vemos los combos locos 70% en ambos lados 80% encima de juanca viene ese grab forward throw fuera del stage el recovery que es tranquilo y se pone una reacción tranquila pero esta vez juanca lo va a buscar el nuégano la rosca de progreso el optio de entrada pero no es el que conecta buenos ya se parte de juanca un poco de recovery quiere hacer un high recovery a su Vicente y se calma un poco 130% encima del nuégano vemos ahí al mero nuégano jugando ahí un neutral bastante paciente 130% pero como sabemos ya tiene su rage ahí y el optio el hermoso el hermoso y poderosísimo optio de snake y ahí lo conecta definitivamente este lado no sé qué hace pero siempre conecta optio de atrás de atrás no sé cómo hace eso pero siempre el programador te lo juro encontró un bug ahí encontró un bug en el juego pero bueno vemos a Lara manteniéndose con ese porcentaje bastante alto logrando quitarle 40% y pues es de ver cómo juega esto Bayonetta ok viene el opone a dormir viene el damage encima de Bayonetta bastante damage ese option que conecta esta vez por enfrente pero no sucede la kill 91% encima de Bayonetta el force match que falla el read no funciona witch time perfecto con el forward throw lo va a buscar fuera del stage quiere ir a buscar arriba pero no es suficiente Nuegan no se va para otro lado Lara haciendo un excelente trabajo buena granada 93% esa vida ya no es de él el read es suficiente para acabar con el stock y está jugando con una vida prestada power throw se le va la oh IDI de Mario Kart IDI de Mario Kart y no es el mío 180 190% de parte de Lara logrando hacer ese connect y Lara pues ya sabíamos que Silver X era el héroe de héroes pero Lara haciendo mostrando un desempeño bastante fuerte en otra situación clave wish time off smash wish time off smash que terrible que terrible aquí es donde vemos cuando Juanca tiene que ponerse los pantalones tiene que venir y quitarle un stock aunque sea a Lara para poder ayudar al último participante creo que en los villanos el que queda es Yuka si definitivamente el que queda ahí es Yuka y el otro lado es Robot es Robot o sea Juanca tiene que mínimo quitar esta para que sea por lo menos un poco más factible para Yuka hacer esa play porque ya 5 stocks es bastante complicado pero ya hemos visto a Yuka hacer eso si se puede el up tilt para arrancar la siguiente stock no fue un up tilt no fueron dos fueron tres up dills uno por cada stock para quitarle los tres stocks a Juanca ahorita lo cual deja solamente a Robot perdón a Yuka para el equipo de los villanos ¿saben qué es lo peor? vamos a ver a tres snakes tres snakes cabal como ya hemos hablado con Lecat viene el de Robot y está el de Yuka y está el de Lara el último jefe el más malo de todos los malos y vamos a ver qué tira Yuka me parece que alucina porque creo que sería mucho trade ganar con dos stocks a que 5 stocks de snake se comería demasiado porcentaje de estar trading ahí entonces creo que vamos a ver alucina a ver si logra comerse las dos es terrible para Bayo es terrible para Bayo es que para Bayo ya cuando digamos si snake tiene la ventaja es difícil porque para hacer el comeback los combos de ¿cómo se llama? snake no de Bayo de Bayo snake solo saca la granada y no puede hacer todo el combo entonces va a agarrar bastante daño en hacer un comeback y por eso vimos que ese primer stock y agarrar la ventaja fue bien importante y se notó ahorita quedamos con el último participante de los villanos el mero villano de villanos el que no quería ser villano es que no quería ser villano pero va a ser o sea si logra hacer esto va a ser el verdadero villano ¿entiendes? porque estaría ganando en un déficit bueno señores el button check que está sucediendo el ara robot son los dos que quedan para los héroes tres stocks y cinco para el otro lado mira la foto ahí de Yuca ¿por qué no salimos nosotros en la foto? ¿y entonces? ¿y entonces? ¿y por qué no salimos nosotros? ¿y? le han besado todo nosotros reclamándole aquí escuchan Soto ves por qué sos villano de verdad vamos a la foto la foto la foto y ¡ay! ¡ay! un asiento acá hay un asiento ¡amén! ¡acá! 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 ¡Gracias! Bueno señores, esa fue la fotografía grupal del... Inicial Regresamos luego de una breve pausa ahí para tomar una foto Antes de que todos se vuelvan enemigos en el bracket Sí, no, porque después ya se vuelven enemigos, hay riñas, hay sal Yuka va a jugar con Lucina Y mira que Yuka tiene un muy buen récord contra Lara Vamos a ver si realmente Yuka logra mantener ese set de récords contra Lara Y idealmente queremos que Yuka quite todas las talks sin perder ninguna No por preferencia, sino por la crew, ¿verdad? Así es Por el plot, ¿no entiendes? Por la trama, por la trama Entonces, porque igual sabemos que Robot, un muy muy buen jugador de parte de Teus Creo que logró quitarle un win ayer en Pulse, ¿verdad? Así mero Sí, así que Yuka, aunque le logre ganar a Lara, sabemos que tiene bastante trabajo por delante Señores, ahorita vamos ready y vamos al juego Como he dicho, este es el último participante de los villanos, estamos en el last boss, el final boss El final boss, sí, aquí Yuka cuando entró comenzó a salirle una barra grande roja ahí Vemos a Yuka con su lucina Y están comenzando los dos, dos talks de parte de los héroes, tres talks de parte de los villanos Pero ya sabemos que los héroes tienen a Robot en el fondo Comienzan con su intercambio ahí Y pues, ¿qué piensas de este match? Bueno, yo pienso, sinceramente, la elección de Yuka es la, en mi opinión, la correcta Sí, yo también pienso lo mismo Yo pienso que es mejor Snake recibe mucho daño, muchas stocks sin querer Gana juegos, pero no es segura como la lucina Sí, y es lo que había mencionado Lekat, que si escoge a Snake Van a estar haciendo bastante intercambio de porcentaje Y eventualmente él va a perder porque tiene menos vidas que intercambiar Es correcto Señores, miremos cómo avanza este juego Todavía estamos con las tres stops y avanza De los cien minutos solamente han pasado dos Creo, ¿verdad? Sí, así es Pero mira que sorprendentemente Lara está manteniendo bastante ventaja sobre Yuka Se está jugando bastante bien Sí, o sea, aquí le tocó a alguien súper difícil Lara, yo sé que le puede quitar un par de stops Y estamos solamente dos pues Entonces, creo que puede Yuka tiene que agarrarse fuerte Si pierde un stock, podría ser difícil Va contra un Snake totalmente diferente Y creo que también por eso la lucina es una buena opción Hablamos de cómo te guste más agresivo Y qué buenísimo Opi para mandarlo fuera del stage El recovery un poco alto Viene de regreso Que no pégase forward Buen escudo de parte del nuégano Pero esta vez lo agarra Lara está en peligro Oh, falla ese side B Quería hacerle un poquito de combo en la orilla Pero no es suficiente Dash attack en el aire El reverse B que no funciona Pero el Opi lo agarra Buenísimo Spot Dodge Si conoces de los creadores del Spot Dodge Updill Del Snake de Yuka Viene el Spot Dodge Updill De la lucina de Yuka Es bueno Sí, buenísima opción ahí Vamos a ver si Yuka logra mantener esta ventaja Cuidado ahí Lo pone a dormir ¿Dónde va a ser el win? Lo agarra Se lo lleva de una vez Un stock se lleva Y son dos que tienen Las bombas en el aire Este es peligroso Yuka solamente tiene que arrebatar ese stock Se puede ir de dos a tres contra el siguiente La ventaja la tenía él en este minijuego Pero en el siguiente En la final form A ver cómo va a ser Opi para mandarlo fuera El high recovery De parte del nuégano Lara que viene con todo Chill Buenísimo Downtown Va a ser la preparación El C4 que no agarra a nadie Está la plataforma Granada que explota Viene el Osnes para agarrarlo Buenero desde nuevo Los gritos en el cash house Lash attack para afuera Yuka tiene que sobrevivir El Nikita que sale Buen recovery Va fuera del stage Se quiere recuperar con todo Estamos en las últimas Mario agarra con el Opium Lara quitándole este stock Escuchamos al crowd en el fondo Gritando por su héroe Lara A ver si puede terminar Esta amenaza de los villanos Se la podría llevar Lara Podría llevarse el juego Duca esta vez Lo agarra con el Opier Dejándose Lara afuera Y pasamos al último Buenísimo desempeño De parte de ambos Lastimosamente para los villanos Solamente tienen una stock Contra las tres vidas Del poderosísimo robot de Tegus Un stock contra el Saint de Tegus Que juega más agresivo El nueve ganó La rosca de progreso Lara Sí Lara vino a ganarse los corazones De esta gente Verdad porque De un digno héroe Como estoy escuchando Por allá atrás Definitivamente Buen desempeño de parte de Lara Lo veo bastante complicado Para Yuka Un stock O sea básicamente Tiene que meter un three stock Si o si Si quiere ganarla Para los villanos O si no Los héroes van a terminar ganando Como normalmente lo hacen En todas las películas Los animes Lo que quieras Esta podría ser La final season Sí O ganan los villanos Y tienen que hacerse otra Porque si no Nunca ganan los villanos Está bonita la temática De Crew La verdad me gusta Fíjate que sí Me gustó bastante La verdad El tema de los héroes Y los villanos Y me gusta Porque no hay No hay tanta línea así Específica De ah Por ciudad Sino que quieren ganar Ajá exacto Verlos combinar Las fuerzas Se puede combinar Las fuerzas Exacto Entonces hay más alianzas Hay más interesantes En vez de solo los mismos Siempre Y recuerden Cómo se escogieron Fue la gente Fue la gente Fue la que escogió Nos fuimos nosotros No fueron ellos No hubieron capitanes Escogiendo No hubo favoritismo Aquí es literalmente Lo que el pueblo quiso Lo que la comunidad de Smash Dijo Este me parece héroe Este me parece villano Este me cae bien Este no Sabes que soy yo Que estoy yo con villanos Que Que tienen a Yuka Tienen a Ed Tienen a Big Friend Y ahí están abajo Sí Y del otro lado Estamos hablando De lo top Yuka que fue Primer lugar Durante tres años Está en villanos Ed Que es ahorita El top uno en Honduras En San Pedro Sula Perdón Aquí Ahí estaba En villanos Echo Fire Era héroe Y el otro Que también es Top en Tegus Aparte de Echo Fire Big Fred De villanos Tienen tres jugadores Top Los villanos Y aún así Ellos son los que están abajo Fíjate que sí Bastante Un muy buen detalle Ahí Es cierto Tienen top Tops Y aún Los héroes están logrando Una revuelta Ahí Uy Es Snake Dicen que Robot Va a cambiar de personaje ¿Qué está pasando ahí? Ah bueno Tal vez El bot en shock O no Sí puede ser Sobre el bot en shock Bueno Que nos avisen Qué grande El nombre de Robot Vamos a tener que arreglarlo Sí, ajá Tal vez No se puede Sí, sí Como la información Viene de Swansea G Es difícil Sí Lo tendría que cambiar Echo El capitán Echo Vení acá Ya va a arrancar Está feliz Porque Está feliz Porque este equipo Parece que podría vencer Sí, más en Lara Y Silver Carrearon ¿Verdad? Es que son cracks Los dos Hay que verlos Sí, hay que verlos Bueno Venimos al último juego Tenemos a los últimos Dos concursantes Robot Tricla 50 Del equipo de Sporance Viene con su Snake Agresivo Extrañamente Como estábamos hablando ayer Y la alucina De Yuka Sí, honestamente Yo esto lo veo Bastante complicado Para Yuka No imposible Pero como sabemos Snake pasa tirando Esos granadas Creo que si Yuka Quiere hacer esto Tiene que jugar Hiper paciente No puede tomar Trade Porque cualquier Trade que tome Es pérdida Inmensa Porque solamente Tiene una vida Para jugar Contra las tres vidas De Robot ahorita Vamos a ver Si Robot logra Terminar el anime El día de hoy O si vamos a tener Una siguiente temporada Viene de nuevo Estamos encima De la stage Un poco de baile Yuka jugando Con las granadas Dándole la vuelta A lo que está tirando Robot Pero bien es el down Tío La agresividad Yo creo que debería Usar el counter En esta ocasión Alguien como Robot Si es alguien Que el counter Si le sirve Porque tira mucho físico Mucho golpe Fíjate que si Lo que pasa Es que generalmente La gente no tiende A optar por el counter Porque es un poco complicado Vamos a ver Que misión tiene Yuka Está en contra de todas Parece que el héroe Ya tuvo el máquina El máquina ¿Cómo es? Deus Ex Machina El Deus Ex Machina Del héroe Siempre que lo deja ganar Mira que trató De conectar un Nair 1 A Smash Ahí que se escapó Por poquito No sé si hubiera matado Pero definitivamente Algo favorable Para Divan Lo pone a dormir Se rolea perfectamente Granada en mano Queriendo acercarse Yuka que lo manda lejos Con ese forward field Un poquito de problemas En el extra Pero bien es El high recovery De parte de Snake Bombas cayendo Uno al otro Para caer en la plataforma Se le esquiva El opi de Yuka Para mandarlo a volar Bastante porcentaje Encima Back air Yuka quitando un stun Dice no me voy En 0 2-1 Dice ese tracking De parte de Yuka Lo siguió hasta abajo Esperando ese air dodge No se lo dio Así que dijo Aquí toma este back air La espada tenía un homing Miso en ella Lo pudo perseguir A donde sea Buenos golpes Con ese down air Conecta perfectamente Gran hit Granada en el suelo Vienen un par de golpes A los lados Shield un poco de baile En escena La polca de la rosa Suena Es más fuera del stage Se quiere agarrar La clásica de Robot Fuera del stage Eso te iba a decir Que esa es clásica de Robot Buena opción De parte de él Tirar la C4 off stage Y explotarla de un solo No se lo esperó Y pues Robot Logra llevarse Este triunfo De parte de los héroes Señoras y señores Tenemos ganadores Y esto se va Para los héroes Alguien ponga ahí El theme song De All Might Tan 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 como coach como coach unas palabras en base a tu equipo ganador el héroe de él fue el héroe que muere y que el que el que se sacrifica vamos ahora a lo serio y parece que ya tenemos dentro del stream a las primeras dos personas señores se dio fueron los participantes como héroes y villanos quedamos 2-0 felicidades a todos los héroes esta temática me encantó creo que la vamos a repetir para el próximo summit señores un saludo 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 Gracias. 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 Gracias.